En el mundo de D.C. comienzo con la armadura de Ultraman este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo Noche Fantasma En la noche oscura, las estrellas en el cielo brillaban. Aunque solo eran las 10 de la noche, no había gente en la calle. El mal prospera en los rincones de las ciudades, incluso las metrópolis no son una excepción. En el puerto de Metrópolis, varias figuras furtivas llevaban unas cajas extrañas a un barco de carga. El protagonista tatuado también les gritó a sus hombres. Sean inteligentes con las manos y los pies y no se demoren demasiado, de lo contrario este lote de mercancías estará en peligro. Un lápiz labial hizo eco, y luego él y varios otros aceleraron sus movimientos. Su grupo de tatuadores está ocupado con una gran cosa. Estas cajas de madera están especialmente cubiertas con una capa de plomo para hacer frente a la poderosa capacidad de clarividencia de alguien. Esta caja cargada de plomo no es liviana. Incluso Fante, el jefe de Tatuogan que tiene superpoderes, solo se atreve a traer algunos hombres con algo de fuerza para hacer esto. La noche proporciona cobertura para las actividades de contrabando de Tatuogan, pero también trae peligro para Tatuogan. Una figura negra y gris se encontraba en la distancia, con sus frías gafas ópticas mirando fijamente a Tatuogan y el barco. Los ojos bajo las gafas ópticas no sabían lo que estaban pensando. El viento sopló fuerte y luego la figura negra y gris desapareció en el cielo nocturno. Los miembros más jóvenes de la pandilla de tatuajes en el muelle estaban trabajando duro para su jefe. Afortunadamente, su jefe ya había recibido un gran depósito antes de su llegada. De lo contrario, realmente sospecharía que su jefe lo había engañado. Varias personas de Tatuogan trasladaron la última caja que contenía plomo al barco y los chicos inmediatamente se sumergieron en la alegría de que el pago final estuviera a punto de llegar. Después de hacer esto, puedo volver a patinar durante varios meses. Es emocionante pensar en ello. Justo cuando el hermano menor estaba inmerso en la fantasía de la felicidad, apareció una figura frente a Tatuogan. La figura llevaba una armadura gris negra, con un núcleo de energía de luz azul en el pecho y gafas ópticas frías recorrieron toda la escena. ¿Qué es esto? Se preguntó uno de los gánsteres, sacó la pistola que llevaba en la cintura y apuntó al misterioso hombre de la armadura negra y gris. El misterioso hombre con armadura negra y gris de repente pisó su pie derecho y su figura instantáneamente se convirtió en un fantasma y varios gánsteres tatuados cayeron en un abrir y cerrar de ojos. En un instante, el único que quedó en pie entre Tatuogan fue su jefe Zant. Al mirar a sus hombres que cayeron al suelo, la expresión de Zant fue muy mala. Fuiste contratado por esos bastardos de Witteshard Gang. En contra. Yo. La banda del tiburón blanco. El hombre misterioso dijo con desdén, ya que los extrañas, es hora de enviarte a verlos, Zante de la banda del tatuaje. Al escuchar esto, Zante de repente se enojó y los tatuajes todo su cuerpo comenzó a brillar. Zante no hizo estos tatuajes sólo para lucir bien. Cuando estos tatuajes comenzaron a brillar, el hombre misterioso también se movió. Voló frente a Zante y lo golpeó en la cara con un puñetazo directo. Frente a este golpe que seguramente lo derribaría, Zante levantó su mano derecha y golpeó a continuación. Van el puño del hombre misterioso golpeó la palma de Zante. El poder del puño no hizo que Zante se moviera en absoluto, y la mano derecha de Zante continuó haciéndose más grande. Chico, ¿has jugado suficientes juegos? Dijo fríamente Zante, cuyos ojos comenzaron a brillar, y la mano que agarró el puño del misterioso hombre comenzó a hacerse más fuerte gradualmente. En este momento, los brazos de Zante eran extremadamente gruesos. Sólo un brazo tenía casi la mitad del tamaño del cuerpo del hombre misterioso. Junto con los tatuajes extremadamente aterradores de Zante, parecía aún más aterrador. La armadura de Creep emitía constantemente crujidos, y el hombre misterioso podía sentir claramente que el metal de la armadura se estaba retorciendo. Este poder es realmente asombroso, deberían ser cientos de toneladas, ¿verdad? El hombre misterioso estimó la fuerza de Zante. Vete al infierno. Maldito sea ese tipo. Rugió Zante enojado, y el brazo gigante parecido a una bestia arrojó al hombre misterioso en el acto. Bom el hombre misterioso fue expulsado por Zante. Bajo el poder aterrador de Zante, el hombre misterioso rompió directamente tres o cuatro contenedores en el acto. Zante miró en la dirección en la que el misterioso hombre volaba hacia atrás, con una mirada de desdén en sus labios. Todavía quieres pelear conmigo. ¡Qué idiota! Después de decir eso, Zante estaba a punto de darse la vuelta y marcharse. En ese momento, un hombre misterioso con armadura negra y gris salió del contenedor. El núcleo de energía circular en el cofre emite ráfagas de luz azul y sustancias llamadas partículas de Especium comienzan a extenderse a cada rincón de la armadura y al cuerpo del misterioso hombre. La armadura de su cuerpo comenzó a volverse más liviana y cada célula se activó bajo la influencia de las partículas de Especium. Cada rincón del cuerpo está lleno de poder. El hombre misterioso pateó su pie derecho y salió disparado como una flecha de una cuerda. Incluso el aire emitió un ligero sonido de wow, como si se abriera debido al movimiento de alta velocidad del misterioso hombre. ¿Qué? Zante, que notó el movimiento, rápidamente envolvió su cuerpo con su mano gigante, formando una defensa casi parecida a una pared de hierro. Van el hombre misterioso lanzó un puño directo hacia Zante. Zante miró el puño y se protegió con sus brazos. Con un sonido ahogado, los pies de Zante estaban incrustados en el suelo. Hubo constantes crujidos en el piso de cemento. Ese cuerpo, que es un poco pequeño en comparación con el de Zante, puede explotar con un poder extremadamente sorprendente, incluso si Zante siente presión. El núcleo de energía en el pecho del hombre misterioso comenzó a funcionar con sobrecarga y se liberó una gran cantidad de partículas de Especium, lo que provocó que la fuerza del hombre misterioso siguiera aumentando. Bajo el poder del hombre misterioso, Zante apretó los dientes y la adrenalina comenzó a secretarse rápidamente. Voy a matarte, bastardo. Rugió Zante, y el brazo gigante de repente se abrió, y el turbulento viento del puño obligó temporalmente al misterioso hombre a retroceder. Este superpoder, Zante, no puede durar mucho. Aunque puede hacer que uno de sus brazos ejerza cientos de toneladas de fuerza, su cuerpo sigue siendo el de un ser humano común. En el proceso de usar su superpoder, Zante soportará terribles consecuencias. Presión. Frente al furioso viento de golpes, el misterioso hombre retrocedió unos pasos. Ajustó la forma de su cuerpo, se agachó detrás de Zante y golpeó la pantorrilla derecha de Zante con una patada de látigo. Crack con el sonido nítido del hueso al romperse, la pantorrilla derecha de Zante se desmenuzó y se fracturó en el acto. Debido a la fractura con minuta de su pantorrilla derecha, Zante no pudo controlar el centro de gravedad de su cuerpo y solo pudo arrodillarse en el suelo. Sin embargo, a pesar del dolor, Zante no se olvidó de defenderse. Se dio la vuelta rápidamente a pesar del dolor. Y la mano gigante modificada se apretó en un puño y se estrelló contra el hombre misterioso. El poder que podía derivar un tanque mediano hizo que Zante fuera invencible. Al ver esto, el hombre misterioso levantó su mano izquierda apretada en un puño y chocó con la mano gigante modificada de Zante. Bon la violenta colisión provocó una ráfaga de viento, e incluso la arena y la grava del suelo fueron levantadas por la onda de choque generada por los dos puños. Muere para mí. Zante siguió rugiendo. Las venas aparecieron en el brazo modificado y la ira en su corazón se convirtió en fuerza, dándole a Zante una ligera ventaja en fuerza. La armadura negra y gris del misterioso hombre también comenzó a emitir chispas eléctricas. Más partículas de especiún se esparcieron por todo el cuerpo y el poder del misterioso hombre aumentó nuevamente, obligando a Zante a retroceder. Después de obligar a Zante a sotavento, el hombre misterioso de repente ejerció fuerza y Zante voló hacia atrás en dirección al carguero. Auge. Capítulo Ultra Armo Recopile y Recomiende. Después de un fuerte ruido, Zante fue golpeado e incrustado en el carguero, y no sabía si estaba vivo o muerto. Después de lidiar con Zante, el hombre misterioso miró las cajas que Tato Ogan había trasladado al carguero. Abrió una de las cajas y lo primero que vio fue una capa de plomo utilizada para evitar que se trasluciera. Dentro había algunos artículos en polvo empaquetados en bolsas de plástico. Al ver esto, los ojos del misterioso hombre cambiaron detrás de su ocular óptico. Porque hay un logo de una calavera en el empaque a dos polvos, que es el logo de Skudram. Skeleton Gun es una de las pandillas más grandes de la metrópoli. Es una pandilla que aún puede sobrevivir en la metrópoli. Es mucho más fuerte que las pandillas de otras ciudades. Sacando un frasco de medicina de algún lugar, el hombre misterioso roció la medicina sobre los paquetes que contenían polvo. Abrió cada caja y vertió un poco de medicina en cada caja. Luego todas las cajas fueron arrojadas al mar. Después de hacer todo esto, el misterioso hombre abandonó el muelle satisfecho. Después de asegurarse de que nadie lo seguía, el misterioso hombre con armadura negra y gris regresó a su garaje alquilado. Se sentó en el sofá y el casco que cubría su rostro se echó hacia atrás, revelando un rostro joven. El cabello negro, corto y espeso estaba un poco desordenado debido al casco, los ojos negros puros parecían brillantes y el hermoso rostro parecía muy alegre. El nombre del joven es Gero, un viajero en el tiempo y un estudiante de secundaria que estudia en el extranjero en una metrópoli. Gero llegó a este mundo hace más de 10 años, y el lugar de donde vino fue el pequeño pueblo de Smyville en Kansas, el país de los faros. Aquí es donde creció Superman y también tuvo padres adoptivos, ambos con el apellido Kent. Sí, los padres adoptivos de Cero son los mismos que adoptaron a Superman, y Superman es su hermano mayor. Junto con algunas leyendas urbanas, Gero sintió que había llegado al universo de C y no había escapado. Ahora estamos en 2010. Gero especula que en al menos dos o cuatro años, la monarca oscura del mundo de altas latitudes invadirá la Tierra. Una abrumadora cantidad de armas biológicas cubrirán el cielo sobre la Tierra, hundiendo la Tierra. Una situación sin retorno. Más adelante, habrá una invasión de universos paralelos, un demonio a nivel multiverso que quiere venir a la Tierra a buscar a su hija, un motín mágico, una invasión de los dioses antiguos, una serie de grandes acontecimientos se sucederán uno tras otro. Afortunadamente, el propio Gero no es una persona común y corriente. Con la ayuda de su hermano Tacaño, Gero descubrió que también puede absorber el sol y volverse más fuerte. Al principio, Superman pensó que se encontraría con alguien de su propia raza, pero la fuerza de Cero era mucho menos poderosa que la de Superman y no tenía tantos superpoderes. Sin embargo, Gero descubrió que era muy activo en el pensamiento y estaba particularmente interesado en la maquinaria. Podía desmontar y montar tractores con sus propias manos a la edad de ocho años, por lo que su padre, Jonathan Kent Señor, hizo un gesto con la mano y dejó que Gero empiece a vender hierro en la escuela secundaria. Obtenga una mejor educación en un área metropolitana. Durante las recientes vacaciones de Vergano, Gerald y su hermano regresaron al pequeño pueblo de Smayville. Con la ayuda de Superman, Gerald encontró una nave espacial debajo del pueblo que sus genes podían abrir. Basándose en la información de la misteriosa nave espacial, Gero comprendió aproximadamente de dónde venía su poder. La fuente de poder que le permite a Cero tener poderes similares a los de los kriptonianos se llama Ultrafactor, que proviene de una criatura con la que Cero está familiarizado. Ultraman. Pero según el sistema inteligente de la nave espacial, todavía tiene algunos genes humanos en su cuerpo y no es un Ultraman puro. Esto dejó a Gero muy desconcertado sobre cómo podía tener los genes de Ultraman y aún aparecer en el universo DC. Pero este universo demasiado peligroso no le permite a Cero pensar demasiado. Con solo Ultrafactor, Cero no puede obtener el poder del Ultraman real en poco tiempo. Debe usar fuerza externa, es decir, la ayuda de una armadura. Para crecer más rápido. Con la ayuda del cerebro de la nave espacial, Gero creó su primera armadura oficial. Ultra Armor Conveniently Modified Type, Numerada US-01Z. Esta armadura es simplemente una modificación del traje espacial de la nave espacial. Se utiliza principalmente para recopilar datos y prepararse para el desarrollo de armaduras posteriores. Oya, mi segundo conjunto de armadura debería estar terminado. Gero estaba sentado en el sofá cama del almacén, gritando el nombre que le dio a la nave espacial Intelligent Brain. Gerald también nombró a la nave espacial Ultra la Luz. Número. El Ultralight es una nave espacial, pero también puede operar escondido en el suelo. Cero usó esta habilidad para estacionar el Ultralight bajo tierra en el almacén que alquiló. El Ultra Armor en ANC Type ha completado la depuración final después de recibir los datos. Gero, ¿quieres venir y echar un vistazo al Ultralight? La voz de Cina Oya sonó en los oídos de Gello. Al escuchar esto, Gero no pudo reprimir la alegría en su corazón. Le dijo a Oya. ¿Está hecho? Déjame verlo rápidamente. Después de recibir la orden de Gero, Oya encendió el sistema de transmisión de la nave espacial y envió a Cero a teletransportarse. Ultraligero escondido bajo tierra. Después de todo, el tipo modificado de conveniencia Ultra Armor es sólo una armadura de prueba equipada con un núcleo especie un simple, e incluso el casco es sólo una armadura semiacabada de recopilación de datos. Tarde o temprano habrá que desarrollar una nueva armadura. Por lo tanto, después de recopilar los datos, Ultra Armor tipo B mejorado se completó por completo. El Ultra Armor de segunda generación diseñado y fabricado por Gero proporcionó datos de combate por espaces y pinted y handbrain. En comparación con el modelo de prueba, el blindaje reforzado B, el tipo es simplemente una gran mejora. La forma y la pintura provienen de la memoria de Gero. La armadura tiene un sistema de teletransportación incorporado, que puede usarse con el accesorio de teletransportación Beta One para ayudar a Gero a completar su transformación. Las hojas de luz especium en ambas muñecas pueden formar hojas de luz especium azules después de ser activadas, que se utilizan para defensa y resistencia. Después de soltar las hojas de luz, la unidad de control quedará expuesta. Las dos manos se pueden combinar para lanzar especium light. Las dos palmas pueden liberar ruedas de luz circulares con bordes dentados. Además, existen sistemas de sigilo y sistemas de vuelo. Es como si el gigante rojo plateado que descendió sobre la tierra hubiera sido reducido. La armadura de color rojo plateado era muy brillante e imitaba la armadura del Ultraman real. Era tan hermosa que Zero no pudo evitar poner su mano en el compartimiento de almacenamiento y miró el núcleo de energía del espacio y un que aún no se había activado. No pudo volver a sus sentidos por mucho tiempo. Gero sintió que apenas podía controlarse a sí mismo. La estilizada armadura de color rojo plateado, los fríos oculares ópticos y la estética industrial definitiva. Muy guay. La armadura de exoesqueleto es el romance de los hombres. Temprano a la mañana siguiente, después de dormir bien, Gero se levantó de la cama, se frotó los ojos aturdidos y luego se levantó para lavarse. Después de lavarse, Gero preparó un desayuno sencillo, luego se puso su mochila y se fue a la escuela. Gero bajó las escaleras, tomó el autobús a la escuela a la que asistía, o a Gritge High School, y comenzó a estudiar ese día. El tiempo pasó rápidamente y pronto llegaría la hora de ir a la escuela. Justo cuando Gero pensó que hoy iba a ser un día normal, anunció el maestro con un traje marrón en el podio. Recientemente, Lex Group lanzará una exposición en el campus y nuestra escuela también está en la lista. Nos reuniremos en la escuela a las 9 en punto el próximo miércoles por la mañana y luego todos irán al edificio de Lex Group para visitarla. Zanglex recopile y recomiende. Grupo Lex. Una gran cabeza calva apareció de repente en la mente de Gero. Este tipo había estado en la granja de su familia antes, pero nunca había vuelto a verlo desde que el viejo Kent lo envió a la metrópolis a estudiar. Para ser honesto, Gero no quería ir al territorio de ese gran calvo y planeaba encontrar una razón para no ir allí. Después de anunciar esto, apenas sonó el timbre. Gero planeaba ir a la biblioteca para leer más libros y aumentar sus conocimientos en física e ingeniería. Con una bolsa, Gero llegó a la biblioteca metropolitana, leyó libros y comenzó a estudiar. Gerald no tuvo tiempo de disfrutar de un momento tan cómodo, cuando sonó una explosión afuera de la biblioteca metropolitana. Un grupo de ladrones escapaba en un coche y el conductor casi pisó el acelerador del Muscle Car de 12 cilindros modificado por la bomba. Las sirenas detrás de ellos seguían sonando y los helicópteros de la policía en el cielo también los perseguían condescendientemente. Conduce más rápido. Instó al conductor el ladrón sentado en el asiento del pasajero. El conductor respondió con impaciencia. Ya es muy rápido. El crimen en Metrópolis y el crimen en Gotan son ricos en carreras criminales, siempre y cuando puedas hacer cosas malas en estas dos ciudades y caminar con seguridad, cuando salgo, donde quiera que vaya. Para los gánsteres que solicitan trabajo, siempre son los chicos más guapos y deslumbrantes. Este grupo de ladrones ha estado planeando durante varios años. Descubrieron que durante esta época del año, Superman dejaría la gran ciudad y regresaría a la granja de su familia para ayudar como un niño rural durante los periodos de gran actividad agrícola. Esta es su oportunidad de hacerse un hombre. Si te lo pierdes, perderás otro año más. La policía ya había instalado una red de control esperándolos. En ese momento, justo frente a ellos, la policía ya había instalado una flanja de interceptación y estaba lista para disparar en cualquier momento. Muro de hierro, tú decides, le dijo el ladrón sentado en el asiento del pasajero a uno de los dos ladrones sentados en el asiento trasero. Entendido, jefe, respondió enojado el ladrón llamado Irón Wall al líder de los ladrones. Luego extendió la mano y tocó la manija de la puerta. Una fuerza extraña se extendió y la fuerza de todo el auto aumentó de repente. Huiré, ven y agrega un poco de sabor a estos gánsteres. El líder ladrón miró al otro ladrón ligeramente delgado y dijo. Entendido, jefe, respondió Huiré con voz aguda. Después de decir eso, Huiré puso sus manos en el techo del auto, y la energía en sus palmas continuó transfiriéndose, y finalmente todo el muscle car quedó cubierto con una capa de relámpago. Oh. Es genial. Sintiendo que el vehículo había cambiado, el conductor de repente pisó el acelerador, el puntero en el panel de instrumentos explotó y el sonido ensordecedor del motor de repente llenó el cielo. Solicitando apoyo de fuego intenso. Solicitando apoyo de fuego intenso. Al ver algunos cambios en el vehículo de fuga del ladrón, los agentes de policía que custodiaban la zona de intercepción no tuvieron más remedio que pedir apoyo de emergencia. Pero el apoyo no llegó tan rápido y el ataque desesperado de los ladrones ya se acercaba. El muscle car mejorado atravesó la zona de intercepción en el lugar. Los policías que pidieron apoyo también quedaron impresionados por el fuerte viento provocado por el movimiento del vehículo. Incluso había una puerta giratoria de vida frente a ellos. ¿Estás bien? Una voz suave salió de sus oídos, y el oficial de policía que fue golpeado usó sus últimas fuerzas para mirar hacia arriba. El hombre llevaba un casco plateado y los oculares ópticos en forma de prisma brillaban. ¿Quién eres? Preguntó el policía. Déjame manejar esto. Usando su Ultra Armor Número US-02U-0 puso al policía en el suelo. El policía que cayó al suelo miró a su alrededor y descubrió que todos sus compañeros habían sido rescatados. Se sintió agradecido en su corazón, pero antes de que pudiera decir más, Jero se convirtió en un meteoro rojo y lo persiguió. Mirando en la dirección donde pasaba el meteoro rojo, el joven policía vivote de repente sintió que tenía un nuevo ídolo. Con la ayuda del sistema de vuelo de la armadura, Jero adquirió la capacidad de volar con anticipación. Aunque no podía usar su velocidad extrema en la ciudad, la distancia entre él y los cuatro ladrones continuó acortándose. En el muscle car modificado, el conductor vio a Jero persiguiéndolos a través del espejo retrovisor e inmediatamente gritó. ¿Qué diablos es esto? El jefe ladrón en el asiento del pasajero también vio a Jero persiguiéndolos. Parece que hay otro niño con superpoderes que está desesperado por su vida, jugando a las casitas. Ignóralo y acelera. Pero jefe, el conductor tomó un trago y dijo, parece ser más rápido que él. ¿Qué? Antes de que los otros tres ladrones pudieran ser sorprendidos, Jero aceleró de nuevo y una rueda dentada apareció en la palma de su mano derecha. Ups. Cuando el conductor vio la rueda ligera en la mano de Jero, giró el volante, tratando de evitar la rueda ligera. Jero movió su mano derecha y la rueda ligera voló hacia el muscle car modificado que corría desenfrenadamente en la carretera. Trazó un hermoso arco en el aire y golpeó la rueda trasera del vehículo, cortando directamente todo el cubo de la rueda. Aunque hubo un ligero error en la precisión debido a la conducción del conductor, aún así fue un gran golpe para su velocidad de conducción. Jefe, ¿qué debo hacer? Preguntó Taikian, que estaba listo para la batalla, a su jefe. El rostro del jefe ladrón se oscureció, se volvió a poner la máscara y les dijo a varios de sus hombres. Entonces, traten rápidamente con ese tipo, luego escapen según el plan B y vayan a Star City a lavar el dinero después de que termine la tormenta. Entendido. Después de recibir la orden, varios ladrones volvieron a ponerse las máscaras y se prepararon para una feroz batalla. Al mismo tiempo, la velocidad del vehículo disminuía continuamente y, bajo el control del conductor, el muscle car se detuvo rápidamente en la carretera. Los cuatro ladrones salieron juntos del coche y Jero también voló delante de los cuatro ladrones. Mata a este idiota que bloquea la carretera y llegarán nuestros buenos días, gritó el jefe ladrón, y luego puso su mano sobre el auto modificado, sin saber qué hacer. Y Ron Wall, que era el más grande, rugió y lanzó un ataque contra Jero Uyde, que estaba un poco delgado, levantó la mano y lanzó un ataque de descarga eléctrica. Incluso la mano derecha del conductor, que había estado conduciendo antes, se convirtió en una ametralladora. Apretó el gatillo hacia Jero y balas de energía redondas de color púrpura volaron hacia Jero. Al ver esto, Jero instantáneamente voló frente a la pared de hierro, golpeó con fuerza, causando que la pared de hierro se desviara de su camino, luego puso sus manos en su cintura e infló su pecho. Descargas eléctricas y balas de energía violeta golpearon el pecho de Cero, pero ni siquiera pudieron pulir la armadura de Cero. Frente al asedio de varias personas, Jero abrió la hoja de luz Especium en el brazo de las manos blindadas y la hoja de luz azul se formó en el brazo. El Especium Lightblade emitió un ligero zumbido y Cero se agachó ligeramente, asumiendo la postura de lucha del primer Ultraman. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Zanian Lee despierta. La pared de hierro que había sido desviada por el golpe de Geralt antes cargó hacia él nuevamente. Cuando notó que la pared de hierro cargaba hacia él nuevamente, Geralt lo esquivó ligeramente hacia un lado y luego golpeó la pared de hierro con un cuchillo de mano en la columna. Dejando a Iron Wall inconsciente. Luego voló hacia el cable eléctrico y al conductor y los dejó inconscientes con tres pulmetazos y dos patadas. Al mismo tiempo, el jefe ladrón también completó su plan y su figura se fusionó con el auto modificado que había perdido una rueda. Al momento siguiente, el sonido de la colisión del metal continuó y un gigante de metal de 7 metros de altura apareció en el centro de la metrópoli. El jefe ladrón en realidad se fusionó con el auto modificado y se convirtió en un robot. Vaya, te voy a matar. La voz del líder ladrón se volvió muy robótica, pero no pudo ocultar su sensación de querer hacer pedazos a Jero. Aquí es cuando el sol brilla con más fuerza. La deslumbrante luz del sol brilló sobre el líder ladrón y una luz fría brilló sobre el cuerpo hecho completamente de metal. Levantó la mano izquierda y sacó un cañón de mano. Dentro del cuerpo de metal, el líder ladrón cuyo cuerpo ya era semi-metálico apuntó rápidamente a Jero y apretó el gatillo sin dudarlo. Las balas de energía verde se condensaron en la boca y luego dispararon. El líder ladrón no pensó que una bomba de energía podría resolver al extraño hombre con armadura frente a él, por lo que siguió apretando el gatillo. En un instante, la bomba de energía verde se convirtió en una red y atacó a Jero. Al ver esto, Jero activó la especie Unlight Blade en su brazo y usó la hoja del rayo azul para desviar varias balas de energía verde. Las bombas de energía desviadas por Jero cayeron al suelo, provocando explosiones una tras otra, dejando la superficie del camino áspera. Después de que Jero desviara varias bombas de energía verde, la lluvia de balas se volvió menos densa. Jero aprovechó la oportunidad para activar el sistema de vuelo. Los dispositivos de chorro se activaron en los homoplatos, brazos y piernas de Ultra Armor, liberando instantáneamente acero de la lluvia de balas de energía verde. Después de escapar de la lluvia de balas, un Especium Light Slash apareció en la palma de la mano derecha de Jero y luego lo arrojó hacia el líder ladrón. Ante el ligero corte de Especium, el líder ladrón no se atrevió a recibir un golpe directo, pero su cuerpo de 7 metros de altura mostró una agilidad inusual en ese momento. Jero aparecieron caños en las piernas del líder ladrón, y siguió retrocediendo con su cuerpo de metal. Frente a Jero, el líder ladrón sabía que su ventaja residía en su potencia de fuego y rango de ataque. Si se acercaba al hombre frente a él, sería derribado con unos pocos golpes y su apariencia no sería mucho mejor que el de sus hermanos menores. Después de alejarse unos 100 metros de Jero, el líder ladrón convirtió su otra mano en un camión de mano. No solo eso, las piernas, la cintura, la espalda y los hombros del líder ladrón tenían cañones negros que sobresalían de ellos. Luego disparó todas las balas sin dudarlo. Se dispararon innumerables bombas de energía verde continuamente. En este momento, incluso si se lanzaran 5 o 6 tanques juntos, no serían tan feroces como el líder ladrón. La fuerza abrumadora no es suficiente para describir la potencia de fuego del líder ladrón. Frente al líder ladrón que está entre el éxito y la ruina, es extremadamente racional. Debe derrotar al tipo que tiene enfrente de vez en cuando y luego escapar. De lo contrario, me temo que tendré que enfrentarme al dios humano que ha descendido al mundo. Frente a este creciente fuego de artillería, Zero apagó el Especium Lightblood y estaba a punto de lanzar el arma más poderosa de Ultra Armor para despejar el cielo del fuego de artillería, pero algo sucedió de repente. De repente, fue como si se hubieran insertado cientos de finas agujas en el cerebro sin anestesia, y estas finas agujas todavía se movían, como si fueran a aplastar la cabeza de Zero. Este repentino pinchazo hizo que Zero perdiera la oportunidad de contraatacar. Al momento siguiente, la mayor parte del fuego de artillería cayó sobre Zero y las bombas de energía provocaron ráfagas de explosiones. Afortunadamente, la policía había evacuado a los ciudadanos de la calle con anticipación, por lo que no habría víctimas. Las llamas de la explosión envolvieron la figura de Zero, el humo y el polvo continuaron extendiéndose hacia afuera y el olor acre del humo de la pólvora se podía oler desde el otro lado de la calle. No fue hasta que se agotaron todas las reservas de energía que el líder ladrón dejó de disparar temporalmente. Miró en dirección al humo y murmuró, El bombardeo continuo hizo que el cuerpo metálico del líder ladrón se sobrecalentara, y los propulsores de sus pies eran inútiles, por lo que sólo podía permanecer en su lugar y esperar a que el cuerpo se enfriara. En ese momento, pasó una brisa y el humo de repente se volvió más claro. No muy lejos, el líder ladrón vio una figura que se levantaba lentamente entre el humo. Esto es imposible. Exclamó el líder ladrón. En el humo, Zero negó con la cabeza. La repentina picadura fue demasiado repentina. Afortunadamente, la defensa de Ultra Armor era muy alta y esos ataques no pudieron lastimarlo. Al ver que Zero aún podía ponerse de pie, el líder ladrón inoló la alta temperatura de su cuerpo de metal y transformó sus dos brazos mecánicos en una forma adecuada para disparar balas. Luego, hubo una tormenta de metal continua. Aunque todavía había cierta confusión en su mente, Zero podía sentir claramente que tenía un poder extra. Frente a la creciente tormenta de metal, Zero extendió su mano para agarrarla, y de repente una fuerza se extendió, formando un muro indestructible que bloqueó todas las balas. Esta es una de las habilidades del Ultra Factor Ultra Psicoquínesis. Si está en manos de un poderoso Ultraman, este movimiento también puede usarse para suprimir tsunamis, incluso en forma humana, puede contener monstruos gigantes de decenas de miles de toneladas. Zero, que acababa de despertar Ultra Psychic Power, sintió que podía hacer muchas cosas con su Ultra Psychic Power. Sentía que incluso un avión que pasara podría derribarlo. Esta es una de las manifestaciones del poder ultramental recién despertado. El poder mental aumentará a un nivel muy alto en un corto periodo de tiempo. Después de eso, el poder mental disminuirá gradualmente a un nivel más estable. Al mirar a Zero, que había bloqueado todas las balas con alguna habilidad desconocida, los ojos del líder ladrón casi cayeron y gritó con incredulidad. ¿Eres un humano o un fantasma? No es un fantasma. Y al mismo tiempo conectó los conectores en sus muñecas para que sus manos formaran una cruz. Miró al líder ladrón con sus frías gafas ópticas y dijo, solo soy un austríaco ¿qué pasa? Eso lo teman. Una gran cantidad de partículas de Especium formaron un rayo de luz, convirtiéndose en un torrente y corriendo hacia el líder ladrón, sumergiendo al líder ladrón en el flujo de luz compuesto de partículas de Especium. Después de asegurarse de derribar al líder ladrón, Zero se detuvo y bajó las manos. La ola de calor abrasador no se había disipado por completo. Zero levantó la cabeza y vio un helicóptero con el logo de la tierra. Sabía que iba a aparecer en la televisión. No podía quedarse aquí por mucho tiempo, por lo que Zero extendió las manos, activó el sistema de vuelo y abandonó la escena de la batalla. Capítulo Superman regresa. Metrópolis después de resolver a varios ladrones, Zero rápidamente se alejó volando de la escena y se escondió en una alcantarilla antes de quitarse la armadura. Luego siguió casualmente la alcantarilla para encontrar una estación de metro y luego tomó el metro a casa. Sentado en el ruidoso metro, mirando el oscuro túnel fuera de la ventana, Zero se sintió un poco perdido. Lo que más tranquilizó a Zero fue que gritó el nombre Ultraman. Estaba realmente preocupado de que si no decía el nombre Ultraman, esos malditos medios del país faro le darían algunos nombres confusos. Para entonces, me temo que solo serán nombres en clave como Lightblood Man, Captain of Light y Man in Silver Armor los que son tan ridículos que explotarán. En comparación con estos, Zero prefiere Ultraman, un nombre que escuchó mientras crecía en su vida anterior. Aproximadamente media hora después llegó el metro. Jero se bajó del tren con sus pertenencias y regresó al almacén que alquiló. Hay muchos almacenes de este tipo en alquiler en Lictouse Country. Jero no quería molestar a su hermano y también tenía algunos secretos propios, por lo que vivía en un almacén. Abrí una botella de leche y encontré dos rebanadas de pan y un trozo de jamón, además de un trozo de lechuga y aderezo para ensalada. Lo corté en diagonal con un cuchillo. Un simple sándwich fue la cena de Gello. Después de cenar, Jero se dio un baño caliente y se sintió tan feliz que todos los músculos de su cuerpo se relajaron. Jero se recostó en el sofá cama y llamó a Oya, con la esperanza de encontrar algunos objetivos más con la ayuda de Oya. Oya, ¿hay algún tipo digno de atención en Metrópolis recientemente? La voz neutral de Oya sonó en los oídos de Jero. Bajo la limpieza realizada por Jero, usted y el señor Clark, la mayoría de los criminales se han escondido. Solo unos pocos objetivos sospechosos está bien. Jero sacó la colcha y luego le dijo a Oya, avísame si hay algún problema. Entendido. Al mismo tiempo, el hombre más alto de la ciudad. Edificio, en la parte superior en la oficina del piso del edificio Lex Group, el extremadamente inteligente Lex Luthor está jugando con un modelo 3D. Se ve triste de vez en cuando y luego borra el modelo. Don 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 en ese momento, alguien llamó a la puerta de la oficina. Lex cerró el modelo que tenía en la mano y luego dijo, adelante. El señor Luthor, la señorita Merti, entró con una pila de libros. Informes, puso el informe sobre el escritorio de Lex y luego dijo lentamente con su voz clara. Otro superhéroe apareció hoy en Metrópolis. La cara de superhéroe parecía un poco juguetona. Abrió el informe que le entregó la señorita Maki. Él, y vio una foto de Jero peleando con Ultra Armor. Miró la figura de lucha con armadura roja plateada y dijo en voz baja. Pensé que solo había unas pocas personas en esta ciudad. A un hombre le gustaría. Volar por el cielo en pijama y actuar como un Boy Scout. Inesperadamente, habrá otro aquí. Ja, incluso se hace llamar Ultraman. Qué gran declaración. ¿Necesitamos lidiar con este superhéroe llamado Ultoman? ¿Señor Luthor? Le preguntó la señorita Merti a Lex. Con el estilo habitual del ex Luthor, no podía soportar a un grupo de Super Boy Scouts jugando en su ciudad. Incluso Superman ha sido atacado por Lex Luthor varias veces. Es solo que Superman ganó. Miss Merky no cree que un tipo con una armadura extraña pueda compararse con Superman. ¿Tratar con él? Lex Luthor arqueó las cejas con desdén y luego continuó. ¿Es digno de que yo trate con él? La única persona que está calificada para ser mi oponente es el extraterrestre del espacio exterior. Superman. Solo derrotándolo. Solo entonces podré demostrar mi talento. Entiendo, señor Luthor. La señorita Maki asintió, pero capturamos una partícula residual en la escena de la batalla de ese tipo. Nunca. ¿Partículas que han sido descubiertas? Lex Luthor está más interesado en las partículas Specium que no existen en el mundo de DC que el propio Zero. La señorita Maki llegó a la conclusión basándose en los resultados de las pruebas realizadas en el laboratorio de la empresa. Este tipo de partícula es muy estable e incluso puede usarse como arma, pero al mismo tiempo, este tipo de partícula puede causar cambios en el cuerpo humano. ¿Partículas interesantes? Lex Luthor bajó la cabeza pensativo y luego le dijo a Miss Merky. Envíame el informe detallado de esta partícula, creo que tengo un plan. Señor Lex. Después de recibir la orden de Lex, la señorita Maki le pidió instrucciones a Lex sobre otro asunto. La señorita Lima quiere salir y hacer nuevos amigos recientemente, ¿no crees? ¿No te preocupes por ella? Lex dijo casualmente. Déjala ir a donde quiera, recuerda garantizar su seguridad. La noche siguiente, Zero estaba buscando rastros de criminales con superpoderes, buscándolos en los lugares más propensos a la delincuencia de la metrópoli. A mitad de la noche, solo encontré a un traficante de drogas cuyas manos podían calentarse. Después de dejar inconsciente al narcotraficante con su puño rojo plateado, Zero llamó a la policía. En ese momento, una voz sonó detrás de él. ¿Quieres tener una conversación entre hermanos? Geralt. Geralt se dio la vuelta inconscientemente, su capa roja brillante bailando al viento en la noche oscura. Debajo del traje azul había músculos tonificados como antiguas estatuas griegas. La insignia S en forma de diamante es extremadamente... deslumbrante. Junto con el pequeño cabello rizado que no cambiará sin importar cómo reinicie, Zero puede pronunciar el nombre a otra persona inmediatamente incluso sin que otros tengan que decirlo. Clark. Gritó Zero sorprendido, ¿se acabó el trabajo agrícola en casa? ¿Cómo están tus padres últimamente? Zero se sintió un poco feliz cuando vio a Superman regresar de Esmaiville. No lo había visto en mucho tiempo. A este hermano, así como a sus padres adoptivos que trabajaban en la granja, Zero los extraña mucho. Al escuchar esto, Superman descendió del aire. Miró a su hermano menor a quien no había visto por un tiempo y dijo, Los dos están viviendo una buena vida. La cosecha en la granja es muy buena este año. También te ayudé a ahorrar los dos primeros años de la universidad. Están muy contentos con la matrícula anual. ¿Estás interesado en charlar conmigo? Por supuesto, no tengo otros planes esta noche, respondió Zero, pero no puedo volar tan rápido como tú, recuerda. Déjame en paz. Por supuesto, Superman sonrió, luego levantó la cabeza y miró al cielo, cambiemos de lugar, entonces esto no es adecuado. Superman voló lentamente hacia el cielo. Luego también encendió rápidamente el sistema de vuelo y lo siguió. Zanfei. En la antigüedad, los seres humanos siempre han temido al cielo. Algunas personas incluso imaginaban que había dioses omnipotentes en el cielo cuando los desastres caían del cielo y los castigaban por su blasfemia involuntaria. A medida que los humanos ingresan lentamente al mundo moderno, la ignorancia del pasado retrocede gradualmente y un grupo de personas comienza a añorar el cielo inalcanzable. Desde el globo aerostático de los hermanos Montgolfier, pasando por los aviones de los hermanos Wrig, pasando por los aviones de combate supersónicos y los cohetes, el ser humano poco a poco se ha ido sintiendo insatisfecho con su exploración del cielo, e incluso ha comenzado a explorar el universo. En ese momento, Cero y Superman se encontraban en la estratosfera a unos 40 kilómetros sobre el nivel del mar. La situación que era mucho más complicada que el suelo no podía afectar el funcionamiento de Ultra Armor. Jero miró el suelo bajo sus pies. Inumerables luces formaron una imagen extremadamente hermosa. Jero miró la imagen compuesta por miles de luces y no pudo recuperar la conciencia durante mucho tiempo. Ejem, Superman tosió dos veces y usó su campo de fuerza biológica para envolverse a sí mismo y a Cero para asegurarse de que su voz pudiera llegar a los oídos de Cero. El campo de fuerza biológico es un tipo de campo de fuerza que existe alrededor de la mayoría de los seres vivos. Es invisible e intangible. Puede considerarse como la extensión material de los organismos biológicos vivos. El poder Ultra Psíquico despertado por Jero también puede considerarse como un campo de fuerza biológico especial. Después de que Superman ha absorbido la luz solar durante décadas, su cuerpo se ha vuelto extremadamente poderoso y el campo de fuerza biológica extendido puede ayudarlo a atrapar el avión para garantizar que Superman no lo intercepte. Superman miró a Jero con calma y le preguntó. Después de experimentar este período de hazañas heroicas, deberías tener otras opiniones ahora, ¿verdad? ¿Quieres decírmelo? Jero miró a Wan a sus pies. Miró a Superman nuevamente. Su mente estaba llena de sus experiencias durante este período, así que le dijo a Superman. No lo sé. ¿No lo sabes? Superman miró a Jero sin ninguna sorpresa, con una suave sonrisa en su rostro, y dijo. Tal vez no lo hayas pensado todavía. Acabo de descubrir ni estaba tan confundido en ese momento, e incluso vidas fallecieron por mi culpa. En ese momento, solo me sentí triste, incluso pensé si esas vidas no habrían fallecido si no hubiera venido a este planeta. Para Superman, lo que dijo Jero le recordó que al principio solo quería saber más sobre su experiencia de vida, y también quería convertirse en diseñador de aviones mientras se protegía, se elevaba por el cielo e incluso por el universo con el avión que diseñó. Luego, después de hacerse famoso, dejar que la pareja Kent que lo crió viva una buena vida. Jero no cree que esto sea algo que deba considerar todavía. Pero ahora, Jero está pensando en más cosas inconscientemente, al menos en la medida que puede, para contribuir a su vida pacífica. Yo, Jero abrió la boca, pero Superman le preguntó primero. ¿Estás asustado al principio? ¿O emocionado? ¿Miedo? ¿Emocionado? Jero lo pensó detenidamente y luego respondió solemnemente. Por supuesto, yo era el mismo cuando usé una armadura para luchar contra el crimen por primera vez. Tengo miedo de lastimarme o causar un gran desastre. Superman asintió y dijo, no hace mucho, podía jugar con mis compañeros de clase, pero un día de repente descubrí que tenía poderes mágicos. Una vida que la gente común no puede. Imagina que puedes estar por encima de la estratosfera con tu propia fuerza. Incluso el blindaje de tu cuerpo puede resistir el bombardeo de los cañones principales de los tanques. Tus armas pueden penetrar a los portaaviones. Tu velocidad puede derrotar a los aviones de combate supersónicos. ¿Crees? Jero nunca se consideró un héroe, solo era un misterioso viajero en el tiempo que no conocía sus orígenes. Pero bajo la influencia de las palabras de Superman, Jero también comenzó a reflexionar sobre lo que podía hacer desde la perspectiva en la que se encontraba. Jero aún no ha decidido si usará su poder para causar problemas en todas direcciones o convertirse en un superhéroe. Yo, no tengo ninguna idea. Jero miró a Superman y respondió con mucha honestidad. Pero quiero encontrarlo. No quiero usar este poder aturdido. Quiero encontrar mi significado. Es joven, incluso le faltaba una semana para cumplir los 18 años, y los antiadicciones tuvieron que impedirle jugar. Incluso entre los humanos comunes, todavía estaba disfrutando de su juventud. Los niños de esta edad deberían encontrar su propio futuro, y Superman está feliz de ayudar a su hermano menor a encontrar significado, tal como lo hizo él alguna vez. Muy bien, cero, dijo Superman con aprobación en su rostro, ¿puedes dejarme ayudarte a encontrar el significado? Ultraman. Me encantaría hacerlo. Superman le dijo. Entonces ven al polo norte conmigo. Te ayudaré a probar qué tan fuerte es tu fuerza y te daré algunos regalos. Está bien, Jero estaba feliz de ir con Superman. Hablando con Superman pero no soy tan fuerte como dijiste, y sabes muy bien lo fuerte que soy. Ja ja ja, todos tienen momentos en los que son débiles. Yo he sido así antes. Al mismo tiempo, Metropolis está en él. En la sucursal de Star Laboratory, un hombre envuelto en un abrigo acababa de salir por la puerta del laboratorio, acompañado por el sonido de una tos de vez en cuando, caminó lentamente hacia la oscuridad y llegó al lugar que había acordado con cierta pandilla. El callejón. Vine según lo prometido. Reprimió el dolor constante en su cuerpo y gritó hacia la oscuridad. Punto 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 nadie le respondió en la oscuridad, y cuando se sintió decepcionado, un murciélago lo golpeó en la nuca. El hombre cayó en el callejón y aparecieron varios mafiosos que vestían camisetas con calaveras, lo levantaron y lo llevaron a algún lugar de las alcantarillas de la Metrópoli. Debido al poder de Superman, los criminales de Metrópoli se esconden en las alcantarillas o en lugares donde se concentran y... en coma, el hombre sintió vagamente que estaba atado a algo. Abrió lentamente los ojos y todavía sentía un ligero dolor en la parte posterior de la cabeza. El hombre miró a su alrededor y vio que no había otras decoraciones excepto un candelabro sobre su cabeza. Intentó moverse dos veces, pero se encontró atado a una silla de plástico. Justo cuando el hombre estaba a punto de gritar, una figura salió de la oscuridad. Un hombre blanco con sienes grises salió con una mujer encantadora y un anciano con bata blanca. Miró a las personas que estaban atadas a la silla. El hombre dijo cortésmente, Doctor Albert Michels, le pido disculpas por la mala educación de mis hombres. Mi nombre es Simon Pons, la persona que puede ayudarle. Capítulo Esqueletón Cam Algunas personas simplemente nacen diferentes de otras y Albert Michels no fue diferente. Nació con una inteligencia que superaba con creces a los demás, lo que le permitió ingresar a la universidad de manera informal. Después de graduarse de la universidad, se unió a la sucursal de Star Laboratory Metropolis, conocida como el mejor laboratorio en Ligtouse Country. Justo cuando Albert pensaba que tendría éxito e incluso podría ganar el premio Nobel, sucedió algo inesperado. Albert sufre una misteriosa enfermedad que la medicina moderna no puede curar. Al principio, a Albert no le preocupaba que esta misteriosa enfermedad lo destruyera, porque a sus ojos no había nada que no pudiera aprender a resolver por medios científicos. Pero a medida que pasó el tiempo, la mente de Albert fue gradualmente destruida por los problemas causados por la enfermedad. Además, debido a la enfermedad, Albert también desarrolló una condición similar a la enfermedad de Alzheimer, y la inteligencia que le había traído Gloria Infinita en el pasado lo fue abandonando gradualmente. Incluso el Star Laboratory, en el que confía para tener esperanza, no tiene ninguna noticia. Esos hipócritas deben temer que sus talentos los afecten. Enojado por haber sido traicionado, Albert Michels se puso en contacto con Skullgang. El destino no empujó a Albert por el acantilado de una sola vez, sino que envió una manada de lobos para obligar a Albert a ir a una bifurcación en el camino, obligándolo a tomar una decisión. Solo había dos formas ante él, una era esperar la muerte y la otra era contactar a Skullgang, que podría tener una manera de curarlo. Albert eligió lo último. En ese momento tenía tantas ganas de vivir que incluso estaba dispuesto a vender su alma al diablo. «Señor Simón Pons, por favor, ayúdeme», suplicó Albert. Debido a la enfermedad, babeaba por las comisuras de la boca cuando hablaba, lo que le daba un aspecto sumamente divertido. Mirando al pobre Albert, Simón Pons tenía otras ideas en mente. Miró a Albert con la misma expresión cercana y le dijo, «Mi querido Albert, por supuesto que te ayudaré, pero antes quizás quieras tomar una decisión. Si está». ¿Qué? Albert estaba confundido. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Alisa Damaris, una encantadora mujer con un vestido rojo, le dio a Albert una dosis de un sedante especial. Este sedante especial puede garantizar que el cuerpo de Albert no pueda moverse, pero puede mantenerlo consciente durante la operación. «Esto es solo un poco de anestesia antes de la operación», dijo cortésmente el señor Albert. Mirando al demente Albert, Simón Pons hizo un gesto con la mano y varios niños entraron empujando una cama de operaciones. Desataron a Albert, luego lo colocaron en la cama de operaciones y luego lo colocaron en la cama de operaciones. Atado con pesados grilletes. Estos grilletes son tan duros que una máquina cortadora normal solo puede cortar una pequeña chispa incluso si corta durante todo un día. El resto depende de usted, Dr. Chesten. Simón Pons miró al anciano encorvado a su lado y dijo. El encorvado Dr. Chesten se frotó las palmas, como si estuviera esperando lo que le haría a Albert a continuación, y dijo con una sonrisa aguda. «Entendido, señor Simón, cuidaré bien de nuestros invitados», dijo After. Después de eso, el Dr. Chesten salió de la habitación con algunos miembros esqueléticos de la pandilla empujando la cama de operaciones. Solo ellos saben a dónde quieren enviar a Albert. Es solo que el pobre Albert todavía no sabe cómo lo han tratado estos sucios pandilleros y todavía espera recuperarse con esperanza. Mirando a la gente que se alejaba, la encantadora mujer Alice Adamari sacó un cigarrillo de mujer y lo encendió ella misma. El humo verde se elevó lentamente en la habitación oscura. Vio cómo empujaban a Albert. La figura distante le preguntó en broma a Simón Pons. «¿Cómo estás? ¿Vas a transformarlo esta vez? Un material tan bueno no se puede desperdiciar. Por supuesto que no». Simón Pons sonrió levemente, «Este tipo tiene un potencial bastante bueno, a diferencia de los anteriores que solo atrajeron la atención de Superman. Entonces esperaré y veré». Alisa exhaló una bocanada de humo y luego salió de la habitación con una figura encantadora. Ártico hay un campo de nieve en lo profundo de esta región polar y las interminables tormentas de nieve impiden que la mayoría de los invitados quieran invadirlo. Pero en este campo nevado hay un edificio que no pertenece a la Tierra. Magníficos cristales prismáticos se entrelazan para formar una estructura similar a una pirámide. La luz de las estrellas del polo norte brilla sobre este edificio, lo que hace que éste se vea tan hermoso. Esta es la base de Superman en la Tierra, la Fortaleza de la Soledad, construida por Superman utilizando el legado de Krypton. La llave de la Fortaleza de la Soledad está en la puerta. Si tienes más de medio millón de toneladas de fuerza, puedes tratar este lugar como si fuera tuyo. Cuando abres la puerta, lo primero que ves son dos grandes estatuas, que son las estatuas de los padres biológicos de Superman, Jorrel y Lara Raoul Van. En el laboratorio de la Fortaleza de la Soledad, Superman está ayudando a Cero a poner a prueba sus límites. Tu fuerza máxima cuando usas armadura es de aproximadamente 1150 toneladas, tu velocidad máxima excede la velocidad del sonido y el arma que llamas Spice y un Ray también puede penetrar un portaaviones de frente. La resistencia también es muy alta y en una temperatura alta de varios miles de grados no puede quemarlo. Mirando los datos retroalimentados en texto kryptoniano en la supercomputadora, Superman le contó a Jero todo. Al escuchar la narración de Superman, Jero probablemente tuvo una idea de su propia fuerza. Todavía le queda un largo camino por recorrer, pensó Jero en silencio, y luego sugirió. Entonces probemos mi límite superior sin usar armadura. Está bien, repite el proceso anterior, Jero. Prepárate, está por comenzar. Se quitó la armadura y la dejó a un lado, Jero caminó hacia el probador de fuerza, reunió suficiente fuerza y luego golpeó con fuerza. 230 toneladas, que es casi una quinta parte de tu peso cuando usas armadura. Lo siguiente es la velocidad. Jero volvió al probador de velocidad. El probador generó un campo de fuerza especial para envolverlo, y luego llegó Jero. Al probador de velocidad nuevamente. Loo corrió a toda velocidad y con la visión humana común, solo podía ver imágenes residuales. Después de que Jero corrió a toda velocidad durante cinco minutos, Superman apagó el probador de velocidad y le dijo a Jero. Tu velocidad es mucho más fuerte que tu fuerza. Mach 0,5 se considera velocidad subsónica. Al salir del probador de velocidad, Jero estaba sudando profusamente. Respiró hondo, miró a Superman y dijo. Pero comparado contigo, todavía soy demasiado débil. La banda de los esqueletos fueron los primeros villanos de Superman y eran relativamente desconocidos, por lo que eran perfectos para los primeros enemigos. ¿Zan Superman? Firmado, recopile y recomiende. Fortaleza ártica de la soledad Mirando al humilde hermano frente a él, Superman se rió y le dio una palmada en el hombro a Jero, reconfortando su joven corazón. Aún eres joven. Según los cálculos de la Tierra, ni siquiera eres un adulto. Supongo que incluso según los cálculos de tu planeta natal, todavía deberías ser un niño, ¿verdad? Jero se quedó sin palabras por un momento. Superman considera a su hermano menor Jero como uno de su especie. Los dos tuvieron experiencias similares. Ambos aterrizaron en Smallville con una nave espacial y fueron adoptados por los Kent. Por lo tanto, Superman siempre ha sido muy optimista acerca de este hombre no relacionado. Hermano menor. Aún eres joven y tienes un gran potencial, consoló Superman a Jero. El Ultrafactor aportará un gran potencial a Jero, pero eso debe ser desarrollado por el propio Jero. Después de escuchar las palabras de Superman, una figura que creció en sangre y fuego apareció en la mente de Jero. Quizás también podría crecer a través de un duro entrenamiento. Pensando en esto, Jero le preguntó a Superman. Clark, tienes la capacidad de, te refieres a los accesorios utilizados para ejercer gravedad sobre ti mismo, ¿verdad? Después de que Ludo terminó de hablar, Superman adivinó lo que Zero iba a decir. Se dio la vuelta y enganchó su mano para indicarle a Zero que lo siguiera. Al ver esto, Zero rápidamente siguió a Superman. Superman llevó a Jero a su sala de exposición, donde había algunos artículos que eran muy conmemorativos de Superman. Estos artículos no eran necesariamente artículos extraterrestres de alta tecnología, sino también algunos productos ordinarios de la Tierra. Entre las exhibiciones, Superman encontró una vitrina que contenía un reloj mecánico. Abrió la vitrina y sacó el reloj. Este es un reloj de gravedad. Puede ejercer gravedad sobre el usuario. Incluso tú te convertirás en una persona común después de usar este reloj, presentó Superman lentamente, y luego le entregó el reloj a Jero. Tan pronto como Gielo se puso el reloj en su muñeca izquierda, el reloj mecánico aparentemente ordinario se puso automáticamente y se mantuvo en la posición más cómoda para Gielo. Luego aparece una interfaz holográfica. La interfaz es fácil de operar, solo un simple número arábigo más los signos más y menos en ambos lados y, además, hay un botón de reinicio. Jero intentó presionar el signo más. Inmediatamente sintió que la gravedad en su cuerpo era diferente y luego presionó unas cuantas veces más. No fue hasta que Jero sintió que estaba casi igual que antes de encender el sistema que se detuvo. De esta manera puedes sudar profusamente incluso si vas a un gimnasio común, ¿verdad? Dijo Jero mirando el reloj de gravedad. Jaja, por supuesto, le dijo Superman a Jero con una sonrisa, al principio también usaría esto para participar en el equipo de la escuela, pero luego dejé de usarlo, así que ahora te lo doy. Me gusta mucho, le agradeció Jero. No es nada. Superman agitó la mano para indicarle a Jero que no le importara tanto, y luego sacó algo así como un estuche de gafas de algún lugar, originalmente quería darte esto como regalo de cumpleaños, pero ahora está bien dártelo. ¿Qué es esto? Jero adivinó vagamente qué era, así que extendió la mano y tomó la caja. Ábrelo y echa un vistazo bajo la mirada de Superman, Jero abrió la caja y lo que apareció frente a Jero fueron un par de anteojos. En tiempos normales, Clark Kent, un reportero, usa un par de anteojos para ocultar su identidad. Estos anteojos son tecnología kriptoniana y pueden emitir hongas electromagnéticas especiales para afectar las percepciones de otras personas, separando así las dos percepciones de Clark Kent y Superman. Estas gafas pueden ayudarte a ocultar tu identidad. Todavía eres joven y te excitas fácilmente. Es muy importante para ti ocultar tu identidad. Superman se paró desde la perspectiva de un hermano mayor y le dijo a Jero con seriedad. También lo puse especialmente. Estas gafas diseñadas en un estilo más joven, ¿qué te parecen? Este regalo es genial. Respondió Jero emocionado. Ja 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 ja, Superman se rió alegremente al ver esto. Estas gafas también tienen una función de llamada incorporada. Si te encuentras en peligro, puedes notificarme en cualquier momento. Clark. Jero saltó felizmente. Aunque Superman y los Kent no son sus verdaderos parientes, siempre harán todo lo posible para brindarle la calidez de una familia a cero. Jero cree que este es su mayor logro en más de diez años de vida. Está bien, está bien, déjame llevarte de regreso primero, interrumpió Superman a Jero, deberías tener clase mañana por la mañana, ¿verdad? Esto, cinco días después, Metropolis tomó prestado el reloj de gravedad que le dio Superman para hacer ejercicio. Usar equipos de ejercicio en un ambiente de alta gravedad. En la sala de entrenamiento del Ultralight, Jero, que acababa de terminar la clase, estaba haciendo press de banca con los auriculares puestos. La alta gravedad que ejercía sobre él el reloj de gravedad lo hacía sudar profusamente. Pero incluso con un reloj de gravedad, la fuerza física de Zero sigue siendo muy buena. Después de cuatro horas de intenso entrenamiento, Jero se limpió en la ducha y salió de la sala de entrenamiento. Con el liderazgo de Superman, Zero resolvió con éxito las cuatro bandas de ladrones, el narcotraficante febril y varios criminales superpoderosos. El tercer conjunto de Ultra Armor de Zero también está a punto de completarse. Jero sostiene una tableta ultradelgada en su almacén. En la pantalla hay algunos conocimientos relacionados con la ciencia. Definitivamente se embarcará en el camino de la ciencia en el futuro, por lo que debe prepararse para el futuro ahora. Hoy en día, los artículos inteligentes portátiles no son tan delgados ni livianos, pero Jero todavía tiene el Ultralight y olla. Encontró esta tableta del Ultralight. Para enriquecerse, Jero se obligó locamente a sostenerse. Justo cuando Jero estaba a punto de tomar una taza de café, de repente apareció un mensaje de Superman en sus gafas. En el centro de la metrópoli, hay dos criminales con superpoderes, ven aquí recibido. Después de recibir la noticia, Jero se quitó las gafas y la gravedad del reloj de gravedad también se reinició. De repente sintió que el pesado. Le quitaron los grilletes y todo en su cuerpo. Cada célula está gritando de alegría y él es completamente diferente de la persona que era hace cinco días. Además, Jero también descubrió que mientras apagara su reloj de gravedad, las limitaciones de la gravedad de la Tierra se reducirían considerablemente. Jero estaba bajo el sol de la tarde, sosteniendo la varita mágica Beta en alto. Siguiendo un rayo de luz, la armadura roja plateada cubrió la parte superior de su cuerpo, convirtiéndose en un meteoro rojo y volando hacia el cielo distante. Al mismo tiempo, innumerables arcos eléctricos formaron una jaula de cuatro lados en el centro de la metrópoli, cubriendo la mayor parte de la plaza del centro de la ciudad. Lo que hizo que la gente se sintiera rara fue que se oían gritos provenientes de los arcos. Superman está luchando con un monstruo gordo de color rosa y morado, pero parece que Superman está un poco impotente. En ese momento, un destello plateado y rojo atravesó el cielo y Cero descendió a la plaza central de la metrópoli. El contrato se ha firmado y mañana comenzarán las actualizaciones dobles. Por favor, apoyenme. Capítulo V Ese demonio parásito, Parte 1. Metrópolis Bond con un fuerte ruido, Cero cayó al suelo, y el humo y el polvo generados cuando aterrizó hicieron que su figura pareciera un poco ilusoria. Ahora es la tarde, que es el momento en que mucha gente sale del trabajo, por lo que muchos ciudadanos comunes y corrientes se reúnen en la plaza central de la metrópoli. Rugido El gordo monstruo rosa violeta rugió, provocando ondas en el aire a su alrededor. Superman, que estaba luchando con él, de repente pareció incómodo. Cuando Superman vio venir a Cero, de repente ejerció fuerza en sus brazos y arrojó al gordo monstruo rosa violeta. Superman, le gritó Cero a Superman, ¿qué está pasando? Superman, que parecía un poco débil, se acercó a Cero y le dijo, Cuidado, Ultraman, es monstruo rosa y morado puede absorber energía y volverse más fuerte. Y parte de mi energía fue absorbida por él, y esta jaula eléctrica gigante se debe a otro villano que puede absorber y transformarse en electricidad. Al escuchar las palabras de Superman, Cero comprendió de inmediato. ¿Quiénes son estas dos personas de las que habla Superman? El villano que puede absorber y transformarse en electricidad debería ser el oponente de Superman, Living Widen. Sus habilidades son algo similares a las del electro de al lado, y también le tiene miedo al agua. El monstruo gordo rosa y morado debería ser un demonio parásito, un fantasma desafortunado que fue infectado por parásitos alienígenas y sólo quería absorber la fuerza vital de los demás. Cero no podía entender por qué estas dos personas se involucraban juntas. Aunque no era inusual que los villanos cooperaran, tenía que haber un objetivo. ¿Qué tipo de comportamiento significa ser un equipo de demolición en una plaza del centro? Cero no podía entenderlo, pero el primer objetivo ahora era derribar a estos dos tipos. Quiero energía. Energía sin precedentes. Cuando Superman le estaba explicando la situación a Jero, el demonio parásito se levantó de nuevo y su figura retorcida era aterradora de ver. A los ojos del demonio parásito, Superman es el sol y Cero es el satélite que rodea el sol. Según su modelo de pensamiento, después de ver a estas dos personas, la única palabra energía quedó en su mente. Cada vez que el demonio parásito da un paso, el suelo temblará. Este tipo debería absorber energía al entrar en contacto con la piel. Déjamelo a mí, Superman. Jero se paró frente a Superman. El ocular óptico frente a él mostraba algunos datos sobre el demonio parásito y el puerto de chorro en él. Homó plato detrás de ella encendido. Después de escuchar lo que dijo Jero, Superman asintió, entonces me encontraré con el que tiene la descarga, y debes tener cuidado allí. Dame energía. El demonio parásito gritó mientras corría hacia arriba, y en la comisura de la boca la saliva caída es suficiente para evitar que una persona coma durante dos o tres días. Al ver esto, Jero voló hacia adelante y golpeó al demonio parasitario en la cara con un pulmetazo que fue lo suficientemente poderoso como para atravesar un tanque súper pesado. La enorme fuerza distorsionó la cara del demonio parasitario. Cálmate. Con el grito de guerra de Jero, el demonio parásito retrocedió dos pasos, o solo dos pasos. Pero al segundo siguiente, cuando la cara del demonio parasitario se contrajo, el demonio parasitario volvió a su estado original. Esos ojos codiciosos miraban a Geralt, y los brazos formados por muchos músculos se estiraban hacia Geralt, como si quisieran atrapar a Geralt en sus manos. Parece que este tipo ha absorbido mucha energía de Superman. Jero estimó en silencio la energía absorbida por el demonio parásito. El poder del demonio parásito está directamente relacionado con la energía que absorbe, y Jero lo sabe muy bien. Butch las hojas de luz Especium en ambos brazos se activaron y apareció una tenue luz azul, que instantáneamente aumentó la velocidad de Jero. Luego, con mayor velocidad, Jero se giró hacia un lado para evitar la mano gigante del demonio parásito. Rápidamente condensó un Spicesum Light Slash y lo arrojó hacia el demonio parásito. Clan Especium Light Slash hizo un sonido nítido en la piel rosa púrpura del parasite demon, y luego rebotó. Jero activó rápidamente su poder ultrasonico para controlar la trayectoria de Especium Light Slash, haciéndolo regresar al interior. Manos. Incluso el Light Slash de Especium no puede atravesar su piel. Al mirar el Light Slash de Especium en su mano que ni siquiera podía atravesar la piel del demonio parásito, Jero se sintió un poco preocupado, pero no lo estaba. De ninguna manera. El demonio parásito consume energía muy rápidamente y Jero confía en poder luchar contra él todo el día. Aumentando ligeramente la energía del Light Slash de Especium, Zero arrojó el Light Slash de Especium hacia el demonio parásito nuevamente. El Light Slash de Especium, que era casi tan alto como el propio Zero, voló hacia el demonio parásito. Al ver esto, el demonio parásito simplemente se cruzó de brazos para defenderse. El Light Slash de Especium, que aumentó su producción de energía, atrajo una gran cantidad de chispas en las manos del demonio parásito y gradualmente quedó incrustado en la piel rosa violeta del demonio parásito. Ah. El demonio parásito rugió de dolor. En la herida cortada por el ligero corte de Especium, la energía absorbida por el demonio parásito de Superman se convierte constantemente en fotones dorados y desaparece en el aire. Esto enfureció mucho al demonio parásito. El cuerpo como una montaña de carne corrió hacia Jero, como si quisiera aplastar a Jero. Las manos llenas de nervios retorcidos se apretaron en puños, se envió energía continuamente a los brazos y luego fueron golpeados con fuerza hacia Jero. Al ver esto, Jero respondió con un punetazo. Los dos puños chocaron y una violenta onda de choque se extendió alrededor de ellos dos. El suelo bajo sus pies continuó agrietándose y el propio Jero continuó hundiéndose debido al extraño poder del parásito. Demonio. Esa es mucha fuerza. Parece que sólo puedo usar esa. Jero apretó los dientes, el núcleo de energía Especium en su pecho brilló con una luz azul deslumbrante y rugió la orden. Restrictor liberado. Después de recibir la orden, Ultra Armor liberó instantáneamente sus restricciones de rendimiento. El color del núcleo de energía Especium en su pecho también cambió de azul a rojo, e incluso los oculares ópticos se volvieron rojos. Una gran cantidad de partículas de Especium se esparcieron por todo el cuerpo de Jero, mejorando enormemente su rendimiento y el de la armadura. El dispositivo de chorro detrás de él se activó, empujando a Cero a obtener una ventaja en el duelo de poder. En ese momento, a los ojos del demonio parásito, la energía en el cuerpo de Jero le dio mucha hambre, como un gran comedor que había tenido hambre durante varios días y vio una comida ilimitada. Dame energía. El demonio parásito aumentó su fuerza, tratando de abrir la lata de hierro frente a él y luego absorber toda la energía de Jero como si bebiera Coca-Cola de una lata. Con el limitador liberado, Jero reunió suficiente fuerza para vencer al demonio parásito repetidamente, y luego lanzó un Especium Light Slash al demonio parásito. Usemos otras palabras. Esta frase casi hace que me hormigue en los oídos, bastardo. El ferrozo ocular rojo miró al demonio parásito, y las partículas de Especium que se derramaban del núcleo de energía se volvieron rojas. Al momento siguiente, Zero se convirtió en un meteoro rojo. Parasite, un villano clásico de la serie Superman, tiene la capacidad de absorber seres vivos. Este libro requiere contacto directo con la piel de los seres vivos para absorber energía y cables vivos. Para más detalles, consulte Electro en The Amazing Spider. Hombre 2, uno de los villanos de Superman. Capítulo V. Ese demonio parásito, parte 2. Metropolis downtown Square el meteoro carmesí dejó una serie de imágenes residuales en la plaza. El demonio parásito no pudo decir cuál era el verdadero Jero. No fue hasta que Jero llegó detrás de él que el demonio parásito se dio cuenta. Van el puño enredado con partículas de Especium atravesó el aire, haciendo un sonido que rompió la barrera del sonido y luego se estrelló contra la columna vertebral del demonio parásito. Este puño, que fue suficiente para destrozar la tierra, rompió la columna del demonio parásito en el acto, lo que lo obligó a gastar más energía para restaurar su columna. Después de aproximadamente 0,7 segundos, la columna del demonio parásito se recuperó por completo, pero también consumió parte de su energía. Lo más intuitivo es su tamaño. Ya era dos veces más pequeño que cuando peleó por primera vez con Jero. En este momento, el corazón del demonio parásito ha estado ocupado por la ira y el hambre, pero ya no sólo mira a Jero. Rugido. El demonio parásito rugió, y el rugido ensordecedor hizo que Jero redujera un poco la velocidad. Cuando los movimientos de Jero se volvieron lentos, el demonio parásito apretó los puños con ambas manos y luego golpeó fuertemente el suelo. La violenta vibración levantó mucho polvo y formó una niebla. Al ver esto, Jero rápidamente usó su poder ultra psíquico para sentir la dirección del demonio parásito. Descubrió que el demonio parásito había dejado de pelear con él y corría hacia la multitud asustada y temblorosa a un lado. No es que los humanos comunes y corrientes no tengan energía, simplemente pueden apretarle los dientes y el demonio parásito corre desesperadamente hacia la multitud. La multitud que vio al demonio parásito correr hacia ellos dejó escapar una serie de gritos y llamadas de ayuda. Aunque todavía no sé si puedo convertirme en un verdadero héroe ahora. Jero continuó acelerando y estaba más ansioso por detener al demonio parásito. Pero antes de eso, no permitiré que lastimes a nadie frente a mí. En este momento, las partículas de Especium en el cuerpo de Jero se estaban activando rápidamente y el metabolismo en el cuerpo estaba aumentando rápidamente. Las células más débiles del pasado fueron reemplazadas por células más poderosas, y un poder más poderoso surgió en el cuerpo de Jero. La velocidad del chorro del sistema de vuelo ha llegado a su límite e incluso la boquilla del chorro comienza a sobrecalentarse, pero la velocidad de Jero sigue aumentando. Dame más energía. El demonio parásito se acercó a la multitud y sus manos gigantes retorcidas se convirtieron en sombras y envolvieron las cabezas de las personas inocentes. A. Esas personas que fueron presa del demonio parásito ni siquiera tuvieron la oportunidad de escapar. Solo pudieron soltar gritos estridentes. Justo cuando el demonio parásito estaba a punto de elegir a una persona afortunada como aperitivo, Jero lo agarró. La mano gigante del demonio parásito quedó atrapada. Tu oponente soy yo. Cero, suspendido en el aire, agarró la mano gigante del demonio parásito y luego la hizo girar a gran velocidad. Jero, que atrapó al demonio parásito, giró cada vez más rápido y finalmente se convirtió en un tornado. El demonio parásito fue aturdido por Jero. Entonces, Jero vio la oportunidad adecuada y arrojó al demonio parásito sobre la jaula de arco hecha de cables vivos. Una gran cantidad de corriente eléctrica pasó a través del cuerpo del demonio parásito, estimulando constantemente las células del demonio parásito. Aunque esto le permitió al demonio parásito absorber parte del poder, también lo hizo extremadamente doloroso. Las personas rescatadas miraron a Jero, que llevaba una armadura plateada y roja colgando sobre ellos, y hubo un estallido de gratitud en sus corazones. Ultraman. 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 La multitud a sus pies comenzó a gritar el nombre que Cero gritó en el tiroteo de los medios ese día, pero Cero hizo oídos sordos. Después de que se levantó el limitador, a Cero solo le quedaban tres minutos para pelear y quería una victoria rápida. La figura de Jero desapareció delante de todos. Energía, quiero energía, la voz del demonio parásito también se volvió intermitente. No te preocupes, la energía que necesitas llegará pronto. La voz de Jero se volvió extremadamente fría después de atravesar la armadura. Al momento siguiente, un puño violento golpeó al demonio parásito. A los ojos del demonio parásito, el puño era solo una imagen residual roja que lo asfixiaba. En el cielo, Superman quedó bastante satisfecho cuando vio que Cero casi abruma al demonio parásito. Asintió y dijo con satisfacción. En ese caso, es hora de que resuelva la batalla de mi lado. La figura del cable vivo apareció detrás de Superman y golpeó a Superman con todas sus fuerzas. La creciente corriente eléctrica es como un dragón rugiente, destrozando a todas las criaturas frente a él. Y el resultado fue que realmente destrozó a su objetivo. Bajo la corriente rugiente, la figura de Superman desapareció lentamente. Ja ja ja. Maté a Superman. Servió Live Wee con arrogancia. Señorita, creo que su voz es un poco fuerte y puede molestar al público. La voz de Superman sonó detrás del cable con corriente, su tono era bastante relajado e incluso había un atisbo de sonrisa. ¿Cómo es eso posible? Live Wee giró la cabeza con incredulidad, y antes de que pudiera reaccionar, Superman escupió una gran cantidad de aire frío de su boca y la congeló. Los cables vivos que se convirtieron en esculturas de hielo cayeron hacia abajo, y la jaula de arco que los rodeaba desapareció repentinamente, y las personas atrapadas aquí de repente tuvieron la oportunidad de escapar. Los cables vivos convertidos en esculturas de hielo por Superman usando su aliento helado cayeron y finalmente aterrizaron sobre el demonio parásito. En el momento en que aterrizó sobre el demonio parásito, todos los cúbitos de hielo del cable vivo se hicieron ánidos. —Ocúpate de ellos, Ultraman —la voz de Superman llegó desde arriba. —Entendido —respondió Zero a Superman mientras cruzaba las manos, los controladores se conectaban entre sí y una gran cantidad de partículas de Especium fluían hacia sus manos. El deseo de sobrevivir en su corazón impulsó el cable vivo y ya no pudo evitarlo. Se alejó del demonio parásito a su lado y se escondió detrás de él en un instante. Al momento siguiente, la luz de Especium compuesta por una gran cantidad de partículas de Especium salió disparada de la mano de Jero, ahogando al demonio parásito en el acto. —¡Ah! —rugió Jero. La figura del demonio parásito todavía estaba luchando a la luz de Especium. Tuvo que ejercer un poder más fuerte para derrotar por completo al demonio parásito. El cable vivo que se escondía detrás del demonio parásito vio al demonio parásito retorcerse continuamente, sintiéndose aterrorizado en su corazón. Manipuló la última corriente eléctrica para formar un escudo protector a su alrededor. Al momento siguiente, el Especium Ray de Jero derribó por completo al demonio parásito, y el Especium Ray golpeó directamente la cubierta protectora del cable vivo. Pero en sólo dos segundos, la cubierta protectora del cable con corriente se abrió, y el cable con corriente también se desmayó en el primer segundo que entró en contacto con la luz de Especium. —¡Ja ja 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 ja! —Jero respiró profundamente. El núcleo de energía Especium en su pecho se había atenuado y la armadura de su cuerpo había perdido toda su energía. Derrotar al demonio parásito consumió toda la energía de Jero y Living Wire también salvó una pequeña vida. Después de ser derrotado por Zero, el demonio parásito se convirtió en un mensajero delgado, y el cable vivo también cayó al suelo, con un aliento de vida muy débil. —Hiciste un gran trabajo, Ultraman. Superman se acercó a Zero y le preguntó, ¿aún tienes fuerzas? Aún queda un poco más. Zero dijo con fuerza, pero siento que este asunto no es tan bueno. Tan simple como parece en la superficie. Te llevaré volando. Superman envolvió a Zero con un campo de fuerza biológica, lo llevó al cielo y desapareció de la vista de todos los seres vivos. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Activación de la celda del capítulo. Fortaleza de la soledad del Ártico en la fortaleza de la soledad de Superman, Zero se quitó su armadura ultra y se puso un par de ropa de casa. Se sentó en una silla con papas fritas en la boca. Parecía muy tranquilo. La estación puede emitir drones kriptonianos con energía similar a la luz solar para reponer su energía. Después de una batalla con el demonio parásito, la activación del ultrafactor en el cuerpo de Zero ha alcanzado un nivel más alto y las funciones de su cuerpo se han vuelto más poderosas. Ahora Zero puede volar libremente incluso sin usar armadura. Esas habilidades pertenecientes a Ultraman están despertando gradualmente en el cuerpo de Zero. Hoy en día, Zero puede incluso producir partículas de especium en su cuerpo. Zero puede incluso luchar con armadura sin energía, ya que ahora puede generar su propia energía. Deberías estar casi recuperado, ¿verdad? Superman se acercó con un cristal prismático en la mano. Miró a Zero y dijo con alivio. Hiciste un buen trabajo, Zero al escuchar esto, se rascó la cabeza. Vergüenza y respondió. No es nada. Solo hice algo que debía hacer y darle un castigo a ese tipo. Ya es bueno que puedas hacer esto. Empecé con puede que no siempre puedas hacerlo bien, dijo Superman modestamente. Luego le entregó el cristal que tenía en la mano a Zero e hizo una broma. Echemos un vistazo a tu expediente médico. Zero tomó el cristal de la mano de Superman y, con un destello de luz, apareció una imagen holográfica de sí mismo frente a Zero. También hay algunos datos adjuntos a la imagen holográfica, e incluso se adjuntan datos del cuerpo de Zero de los últimos días para comparar. Después de leer todos los datos, Zero estaba un poco feliz y arqueó las cejas felizmente, soy al menos un 37% más fuerte que hace 5 días. Tu situación actual es similar a la mía al principio. Al observar estos datos, también has absorbido mucha energía solar durante los más de 10 años que has estado en la Tierra. Esta energía no ha desaparecido. Está toda escondida en tus células. Cuando comienzas a usar la energía conscientemente, la energía en tu cuerpo comenzará a fortalecerte. ¿Eso significa que mientras haga cosas que activen las células, seré más fuerte? Zero se estiró y le dijo a Superman. Ahora incluso es necesario ajustar hacia arriba el multiplicador del reloj de gravedad para que Zero pueda seguir haciendo ejercicio. Además, Zero sentía que incluso si trabajaba duro en el gimnasio con un reloj de gravedad, aún necesitaría trabajar varias horas más para lograr el efecto. Por supuesto, pero a veces será mejor que seas más cometido, de lo contrario podrías lastimarte en un estallido repentino, le recordó Superman con seriedad. Lo sé, hermano, ¿has estado enamorado recientemente? A veces, cuando te llamo, la línea está ocupada. Zero se rió entre dientes y de repente apareció una expresión juguetona en su rostro. ¿Dónde, dónde está? La cara de Superman se puso roja de repente, y la atmósfera en el campo de repente se volvió un poco abrumadora. Zero miró a Superman en broma. Sabía que Clark Kent, un joven que salió de una granja de un pequeño pueblo, estaba destinado a conocer al amor de su vida. Tal vez podría ser su tío para entonces. Primero regresaré a Metrópolis. Hay algo mal con la armadura. Tengo que pedirle a Oya que me ayude a ajustarla. Al ver que su hermano era tan tímido, Jero no quiso seguir charlando con él. Se bajó de la silla y estaba a punto de irse de la fortaleza de la Soledad. Dado que Oya solo se despertó después de que Zero ingresó al Ultralight, y en el tiempo anterior, Oya había estado desconectado, Oya aún no ha desarrollado completamente todas las funciones del Ultralight. Te despediré. Superman se calmó, ten cuidado cuando regreses a Metrópolis. Recientemente he notado rastros de energía radiactiva en algunos lugares de Metrópolis. ¿Todavía hay gente haciendo experimentos radiactivos en la ciudad? Jero no podía creer que esto fuera algo que un humano normal haría, pero aún así respondió a Superman con seriedad. Prestaré atención a este asunto. Oh, por cierto, Clark, lo que pasó hoy definitivamente no es un accidente. Esos dos tipos deben haber sido controlados por alguien antes de atacar la plaza del centro metropolitano de la ciudad. Era casi como si nos atrajo deliberadamente a la acción entiendo, déjame este asunto a mí, dijo Superman con calma, primero te enviaré de regreso a Metrópolis y me dejaré el resto a mí. Bajo tierra, en el pequeño almacén que Ludo alquiló, Gerald llegó al interior del Ultralight. Todo aquí estaba hecho de una aleación blanca especial. La superficie de este metal blanco brillaría incluso si el sistema de iluminación estuviera detenido. La nave espacial permanecería oscura. También permanecerá brillante. Las zapatillas de deporte hicieron un leve sonido en el piso de la nave espacial. Jero caminó hasta la sala de control principal de la nave espacial y se sentó casualmente en el asiento del capitán. El Ultralight no parece estar diseñado para Ultraman, que tiene una altura promedio de 40 metros. Las diversas instalaciones, sistemas operativos e incluso trajes espaciales en su interior están hechos en base al tamaño del cuerpo humano en la Tierra. Pero hay muchos datos relacionados con Ultraman en la base de datos de Ultralight, e incluso la tecnología del Reino de la Luz. Sin embargo, Oya no tiene forma de acceder a estas tecnologías por el momento, y la energía que las impulsa es... ...incluso partículas de muy picantes. Esto hizo que Jero sintiera aún más curiosidad por saber de dónde venía. Oya, ¿cómo es el ajuste del US-03S? Gritó Jero a la Oya del Ultralight. Hay un pequeño problema, Jero. La voz neutral de Oya resona en la nave espacial. Jero preguntó confundido. ¿Cuál es el problema? El US-03S está equipado con demasiadas armas, lo que lleva al rechazo del sistema de vuelo. Con la tecnología actual, sólo podemos elegir entre el sistema de vuelo y las armas lentamente. Dijo Dijo. Entonces deshazte del sistema de vuelo, Oya. Al escuchar esto, Jero no esperaba que sin darse cuenta resolvería un problema por sí mismo justo después de despertar su capacidad de vuelo. He despertado mi capacidad de vuelo y el sistema de vuelo ya no es tan importante. Entendido, Jero, llevaré a cabo la depuración final de la armadura no. 3, respondió Oya. Dime cuando te hayas adaptado Gieludo o se levantó de la silla, voy a la sala de entrenamiento a hacer ejercicio por un tiempo. Entendido, te abriré la sala de entrenamiento. En la sala de entrenamiento, Gieludo Ludo salió de la sala de control principal y se dirigió a la sala de entrenamiento. Tan pronto como entró en la sala de entrenamiento, Jero vio una variedad de equipos, cada uno de los cuales podía ayudarlo a desafiar los límites de su función física. Una vez que el ultrafactor se activa a un nivel superior, el nivel de ejercicio que realiza Cero también debe ser más intenso. Gello canceló la visita organizada por la escuela de mañana al grupo Lex, por lo que no hay necesidad de preocuparse por perderse algo si es demasiado tarde. Lina Zang. Lutero. Metrópolis el sol brillaba intensamente el lunes, lo que hizo que Jero se sintiera feliz. Incluso tarareaba una pequeña canción cuando iba a la escuela. Jero se lo pasó genial este fin de semana. El tercer conjunto de armadura completó la depuración final y está listo para el combate real en cualquier momento. Jero guardó su mochila en su pequeño armario, sacó el libro de texto de la primera clase y luego se sentó en el aula y esperó a que el profesor llegara a clase. Justo cuando Jero pensaba que hoy pasaría como siempre, la profesora de la primera clase trajo una cara desconocida. Esta es una chica con cabello dorado hasta los hombros, ojos azules como zafiros de la mejor calidad, un rostro delicado que es ligeramente orgulloso y una piel blanca impecable que luce muy bien cuidada. Lleva un traje pequeño y una sudadera con capucha hasta la rodilla. La falda clisada también parece preciosa. Jero recordaba claramente que nunca había habido una joven tan magnífica en la escuela y no sabía que hija de una gran empresa era. La niña se sentó directamente al lado de Jero. La escuela secundaria a la que asistió Giel Hugo tenía un sistema móvil. No había clases fijas y los asientos no eran fijos. Cada persona solo tenía su propio gabinete pequeño que era fijo. Aún faltaban tres minutos para la clase, pero la chica rubia de repente empezó a hablar con Jero. ¿Eres Gielo Kind? Al escuchar esto, Gielo se sorprendió un poco, ¿Cómo sabes mi nombre? Toda la escuela visitó mi empresa anteayer y escribí las caras de todos los estudiantes. Por cierto, cualquiera que te conociera no fue allí ese día. La chica rubia mostró una dulce sonrisa y lentamente explicó la razón por la que solo recordaba a Jero. Al escuchar las palabras de la chica rubia frente a él, Jero inmediatamente captó sus puntos clave. ¿Lex Group es tu hogar? Espera, estás, Lena Luthor. Lena mantuvo una sonrisa educada y se veía muy amigable y le dijo a Jero. Lo recuerdo correctamente. Si es así, deberías ser del pequeño pueblo de Smyville. Da la casualidad de que a mi hermano le gustaba mucho ir allí hace unos años. También tengo mucha curiosidad por saber por qué le gusta tanto un pueblo pequeño. Si tienes la oportunidad, debes llevarme a visitarlo. Compañero de clase Gero Kent. ¿Seré un honor entonces, señorita Lina? Respondió Jero con calma, pero ya estaba en un estado de confusión en su corazón. ¿Es esta la hermana del calvo? No sé cuándo perderá todo el cabello, lo cual es una lástima. Jero pensó con maldad. Cuando Lex Luthor fue a su granja antes, lo miró. Al principio todavía tenía cabello, pero se le había caído en los últimos años. Y a juzgar por las fotografías existentes, el padre de Lex es calvo. Esta es definitivamente una enfermedad hereditaria en la familia Luthor. No sé si este gen se reflejará en esta Lena Luthor. Din 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 din. El sonido de la campana de la escuela interrumpió la comunicación entre los dos y anunció oficialmente el inicio del día completo de clases de hoy. Después de una clase larga pero no aburrida, llegó la hora de salir de la escuela a las 3 de la tarde. Jero acababa de ponerse los auriculares y aún no había sacado su Wallman para elegir la música que debía reproducirse hoy, Lena. La voz de luz se detuvo repentinamente a Jero. Esta joven y hermosa niña que eclipsó a todas las niñas de la escuela se paró en la puerta de la escuela y le gritó a Jero. Jero Kent. ¿Qué pasa? Jero realmente no quería tener nada que ver con esta chica Luthor. La relación entre la familia Luthor es muy caótica y el nivel general de rencor puede ser comparable al de Thunderstorm. En ese momento, una limusina estirada se detuvo en la puerta de la escuela y el conductor le abrió la puerta a Lina. También le dijo a Jero en ese momento. Si tienes la oportunidad, juega una partida de ajedrez conmigo. Dijo que tus habilidades son bastante buenas. Si tengo la oportunidad, lo haré, respondió Jero a Lina con calma. Por supuesto que es lo mejor. Lina se subió al auto de su familia. Después de que Lina entró, el conductor regresó al asiento del conductor y luego el motor del auto se alejó. Al mirar el auto que se alejaba, Jero solo se sintió irritado. Ir a esa gira podría atraer la atención de un hombre calvo, por lo que Jero no fue, pero Jero no esperaba que incluso si no iba, atraería la atención de un hombre calvo que aún no lo era. No sé si es bueno o malo, sintiéndose un poco impetuoso, Jero planea regresar al ultralight para desviar su atención a través del ejercicio, y luego ir a Metrópolis por la noche para probar el poder de la nueva armadura. Metrópolis la limusina llevó a Lina a las afueras de Metrópolis y finalmente se detuvo en la puerta de una mansión. La imponente puerta de hierro se abrió lentamente y el automóvil de lujo avanzó por el camino de grava. Había varias flores y plantas preciosas al costado de la carretera, lo que hacía que la gente se sintiera relajada y feliz. El auto se detuvo frente a la mansión que cubría un área de más de 600 metros cuadrados. Lina salió del auto con su bolso y luego entró en esta mansión pintoresca, pero también muy deprimente. Una imagen deprimente cuelga en el lugar más visible. Es una pintura antigua de un grupo de ángeles sosteniendo espadas sagradas y corriendo hacia el infierno para acabar con todos los demonios. ¿Has vuelto, Lina? ¿Te divertiste en la escuela hoy? Una dama con un vestido negro y cabello castaño oscuro apareció en las escaleras. Miró a Lina, con sus ojos profundos llenos de confusión. Después de ver aparecer a esta mujer, el estado de ánimo de Lina de repente se volvió muy malo, pero aún así reprimió su disgusto con una sonrisa educada en su hermoso rostro. Sí, madre, pasar tiempo en la escuela me hace muy feliz. El significado profundo de esta frase es que no soy feliz cuando estoy contigo. La señora resopló con frialdad. Eres una niña inteligente. Luego, abandonó la vista de Lina disgustada. En ese momento, un hombre grande y calvo apareció en el camino que dejó la señora. Le dijo cortésmente a la señora. Madre, creo que no te he visto en un día. La señora levantó la cabeza. Parecía que costaba entre dos millones, quinientos mil y ochenta mil yuanes. Al ver a esta mujer infeliz, el calvo Lex Luthor parecía muy feliz. Felizmente se acercó a Lena y le preguntó con preocupación. ¿Has conocido a alguien con quien puedas hablar en la escuela? ¿Quieres que compre la escuela? ¿Chicos que no te gustan? No es necesario, hermano. Lina sonrió levemente, pero conocía a alguien digno de mención. Oh. Lex también se sintió atraído. Se llamó la atención. ¿Es esa persona un niño o un niña? Es un niño. Lena miró a Lex y dijo. Su nombre es Gero Kent, un joven que vino a la metrópolis a estudiar. Kent el pequeño Kent de Billetown. Los ojos de Lex se iluminaron. Y luego le dijo a Lina. Si tienes la oportunidad, llévalo aquí. Hablando de eso, debería ser considerado un amigo de su hermano. Capítulo Calavera Atómica y Hombre de Metal. Cosmopolitan han sido unos días increíbles para Albert Michels. Toda su cara estaba envuelta en vendas y su rango de movimiento era solo una pequeña sala. Su concepto de tiempo se limitaba a los tres horarios de comida mencionados por el repartidor. No había entretenimiento, ni siquiera radio. La única diversión que le quedaba a Albert era jugar piedra, papel, tijera y contar números consigo mismo. Cien, mil uno. Justo después de que Albert contara hasta mil, el sonido de zapatos de cuero en el suelo apareció de repente en la habitación, y luego, esa voz educada apareció en los oídos de Albert después de una larga ausencia. Amigo mío, no te he visto en mucho tiempo. Debes estar pasando por momentos difíciles estos días, pero déjame disculparme por tu soledad. Solo manteniéndote en un ambiente relativamente tranquilo tu cuerpo podrá recuperarse lo más rápido posible. Posible. Fue Simon Pons, quien apareció en la sala disculpándose por no haber visitado a Albert durante los últimos días. Albert creyó en lo que decía Simon Pons. Porque en los pocos días posteriores a la cirugía, Albert no sintió ningún dolor de cabeza y todas sus enfermedades anteriores fueron eliminadas después de la cirugía. Albert sintió como si hubiera renacido. No, está bien, no necesita disculparse, señor Simon. Albert tartanudeó cuando habló. Ja ja ja. Simon caminó hacia Albert, extendió la mano y le dio unas palmaditas en la espalda, reconfortándolo. Parece que ahora necesitas restaurar tu capacidad para comunicarte con los demás, mi querido Albert, no te preocupes, te curaremos por completo. Muchas gracias. Albert contuvo sus palabras durante mucho tiempo. Mirando a Albert que tartanudeaba porque hacía mucho tiempo que no estaba en contacto con otros, Simon sonrió levemente. Miró a Albert y dijo. Tu operación salió bien, mi querido amigo, pero, no, pero. ¿Qué, qué? Al escuchar esto, Albert preguntó a trompicones. Tendrás un poco más de superpoderes, al igual que Superman. Simon le enseñó bien a Albert y amplió las cosas que le hizo a Albert para convertirlas en cosas mejores. ¿Cómo Superman? Al escuchar las palabras de Simon, Albert dejó de tartanudear y sus ojos que no estaban vendados de repente se volvieron extremadamente brillantes. ¿Quién no envidia a Superman, que puede volar por el cielo a voluntad, como un dios en la tierra? ¿O, quieres usar fuerza sobrehumana para hacer algo turbio? Sí, como Superman, mi querido amigo. Simon lo sedujo palabra por palabra en el oído de Albert como un demonio que tentaba a personas ignorantes a intercambiar sus almas. ¿Puedo convertirme también en Superman? ¿Puedo ser tan llamativo como Superman? ¿Puedo ser más llamativo que antes? Pensando en esto, Albert de repente se emocionó. De repente, Albert sintió que tenía las palmas muy calientes. Levantó las manos y vio dos llamas violetas elevándose en sus manos. Esto es. Este es tu superpoder. Simon miró la llama en la mano de Albert y estaba muy contento. Miró a Albert a los ojos y dijo muy sinceramente. Siempre que puedas completar todo con tratamiento, puedes llegar a ser tan llamativo como Superman, o incluso más llamativo que Superman. Más llamativo que Superman, Albert se conmovió con esta frase y siguió repitiéndola. En ese momento, el Dr. Chesten abrió la puerta, entró apresuradamente y dijo algunas palabras al oído de Simon Pons. Simon Pons parecía feliz, luego se volvió hacia Albert y le dijo. Querido amigo, tengo algunas cosas que resolver. Por favor, perdóname por no poder quedarme aquí por más tiempo. Está bien, no hay problema, respondió Albert casualmente. Después de recibir la respuesta de Albert, Simon salió de la habitación con el Dr. Chesten y luego se dirigió a la sala de recepción, donde alguien había estado esperando durante mucho tiempo. Le he hecho esperar mucho tiempo, señor John Cobain, se disculpó primero Simon Pons con la gente en la sala de estar. Vi a un hombre rubio de labios grueso sentado en un sofá de cuero suave. Llevaba una chaqueta marrón forrada con un jersey de cuello alto negro, pantalones marrones en las piernas y un par de botas militares en los pies. No es tarde en absoluto, señor Simon Pons. John Cobain usó una voz fría que no parecía humana. Al ver esto, Simon Pons le indicó al hermano menor que estaba a su lado que se apresurara. ¡Dáselo! Encendió el fuego. Entonces me gustaría agradecerle su magnanimidad. Simon Pons se arregló la ropa y se sentó frente a John Cobain. El fuerte cigarro importado parecía no tener ningún sabor en la boca de John Cobain, y John Cobain lo fumó hasta dejarlo limpio en tan solo unas pocas jaladas. ¿Qué demonios? ¿Qué clase de sorteo es este? De hecho, este tipo es como se rumorea. Ya no es la misma persona en absoluto. Simon Pons estaba secretamente sorprendido, pero en la superficie parecía muy educado. Extendió la mano para estrechar la mano de John Cobain. Solo piensa que es para nuestra próxima cooperación para venganza. John Cobain extendió su mano y se la estrechó a Simon Pons. Estas manos poderosas pero extremadamente frías hicieron que Simon Pons lo llamara así. En las afueras de la metrópoli, un grupo de motociclistas asaltaban una gasolinera. El viejo gerente de la tienda sostenía a su nieto en brazos. Sus ojos nublados ya no podían cumplir con los requisitos para apuntar y sus manos temblorosas ya no podían sostener la escopeta. Si tuviera diez años menos, habría cogido una escopeta de dos cañones y les habría lanzado una bola de sangre a la cabeza a estos bastardos para decirles quién era el jefe. Observó a la pandilla de matones en motocicleta vestidos de cuero negro causar estragos en la pequeña tienda de la que dependía para sobrevivir, y todo lo que pudo hacer fue escupir mientras se marchaban. Serán castigados. Bastardos. Recuerden ahorrar más dinero, viejo, volveremos mañana. Distancia. En el camino los acompañaban las risas y el rugido de los motores de las motos, que tan ásperos e incómodos parecían en aquella noche tranquila. Pendejo. El anciano hizo todo lo posible para arrojar una piedra a los matones de la motocicleta, pero ni siquiera pudo golpear el escape de los matones. En ese momento, hubo una ligera vibración en el suelo, y luego un destello de luz plateada pasó frente al anciano. Pero a pesar de que era tan rápido como un meteoro, el anciano aún así escuchó algo. Yo, Ultraman, he recibido tu deseo. Ultraman. Zanfake, Severn todavía me persigue. Acompañados de una risa extraña y ensordecedora, este grupo de matones de motocicletas condujeron sus motocicletas hacia adelante, llevando rifles completamente automáticos con números de serie borrados detrás de ellos. Esta era su dependencia desenfrenada en los suburbios. Ja 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 ja. Esto es realmente genial. Gritó al cielo nocturno el Bozozou que conducía al frente. ¡Viva el jefe! Gritaron entonces los otros chicos. Justo cuando los cuatro estaban inmersos en la alegría, de repente irrumpió un invitado no invitado. El chico de atrás vio por el espejo retrovisor una motocicleta que encendía sus luces locamente hacia ellos, lo que simplemente los estaba provocando. Jefe, ¿alguien quiere correr con nosotros? Gritó rápidamente el niño. ¿Por qué alguien querría correr con nosotros? ¿Realmente no quieres vivir ni morir? El jefe del clan Bozozou que frunció los labios con desdén, luego de repente giró el acelerador y el puntero en el panel de instrumentos casi superó el límite. Límite. Después de conducir así durante casi media hora, el jefe del clan Bozozou que pensó que se había deshecho de la otra parte, así que miró hacia el cielo y se rió. ¿Aún quieres correr con nosotros? Eres tan estúpido que no sabes qué tan alto está el cielo. Cuando estaba corriendo, todavía estoy usando pañales. Niños, sigan acelerando. ¿De qué estás hablando? Una voz débil apareció en los oídos del jefe. Del clan Bozozou. Al escuchar esto, el jefe del clan Bozozou de repente giró la cabeza y encontró a un hombre con una armadura roja conduciendo una motocicleta grande junto a ellos. Aunque era un poco diferente de la imagen de la televisión, el jefe del clan Bozozou lo reconoció. Sus pupilas se encogieron repentinamente y su mano giró el acelerador un poco más lento. Ultraman, en la noche oscura, pequeñas estrellas brillaban en la nueva armadura de cero. Esta pieza de armadura es más gruesa que las dos piezas de armadura anteriores. Esta pieza de armadura es completamente roja, pero la parte exterior de los muslos, la parte exterior de las manos y el casco son todos plateados. Casco, y hay un núcleo verde redondo en la frente. Los oculares ópticos naranjas en forma de V estaban mirando a varios Bozozou. Ah. Después de que apareció Gero, esta noche no fue una noche feliz para varios Bozozou. Giraron el acelerador alocadamente, intentando enterrar la figura de Gero en el escape. Y Gieludo los siguió sin prisas, sin importar a dónde condujeran, Gieludo los siguió en la gran motocicleta debajo de él. Como un fantasma. El jefe del clan Bozozou miró el tablero y descubrió que el auto casi se había quedado sin gasolina. Miró hacia atrás por el espejo retrovisor y descubrió que Gero todavía los estaba siguiendo. Inmediatamente dijo enojado. Joder, Ultraman todavía está persiguiéndolos. Nosotros. Tan pronto como el jefe del clan Bozozou terminó de hablar, Gero saltó de la gran motocicleta debajo de él, y tres dardos en forma de arco aparecieron en sus manos al mismo tiempo. Con tres sonidos penetrantes, Gero lanzó tres dardos hacia los tres Bozozou. Con la bendición de Ultratelequinesis, estos tres dardos golpearon el tanque de combustible del Bozozou respectivamente, provocando que el vehículo explotara. Las figuras de varios Bozozou fueron instantáneamente envueltas por la explosión, y los gemidos continuaron provenientes de la explosión. Al ver esta escena, el jefe del clan Bozozou de repente entró en pánico. Pisó los frenos con todas sus fuerzas, dejando una larga marca de neumático en la carretera, y luego dejó la motocicleta en su entrepierna. Vamos. ¿No eres muy fuerte? Ven y pelea conmigo hasta la muerte. Le rugió a Gero como un loco. El arrastre de las comisuras de su boca y sus ojos inyectados en sangre lo hacían lucir muy feroz. En ese momento, Gero había aterrizado sano y salvo en el suelo. Caminó lentamente hacia el jefe del clan Bozozou sin decirle una palabra. Maldito seas. Al ver esto, el jefe del clan Bozozou se enojó aún más. Su piel comenzó a cambiar, del color blanco normal a rojo-verde. También tenía un par de ojos extra en su frente. Su cuerpo se hizo más grande. Oh. Resultó ser un extraterrestre, Gerold lo miró y luego recordó que había leído información sobre la especie frente a él en la base de datos extraterrestre en la fortaleza de la Solera. El pueblo de Ba es una raza en el universo a la que le gusta especialmente la caza. Su nivel tecnológico es medio y la mayoría de su gente tiene mala personalidad. Además, el nivel físico de la raza no es mucho más alto que el de los terrícolas comunes. Por lo general, son buenos y amantes de la diversión. El Ultralight solo tenía cosas relacionadas con Ultraman y nada más, ni siquiera datos biológicos que pudieran compararse, por lo que Gerold le pidió específicamente a Superman alguna información extraterrestre. Vete al infierno. Ultraman. La estrella de Ba sacó dos cosas que parecían pistolas de agua del bolsillo de su pantalón, y luego apretó el gatillo hacia cero, y de repente unas esferas electromagnéticas se dispararon hacia él. Al mirar estas bolas electromagnéticas, Gerold sacó el cuchillo largo de borde recto que colgaba de su cintura, partió las bolas electromagnéticas con algunos golpes, luego apuntó con la punta del cuchillo a la estrella de Ba y dijo fríamente. ¿Qué pasa? ¿No fue impresionante en esa tienda hace un momento? ¿Por qué ni siquiera tuvo un ataque decente cuando vino hacia mí? Quiero, la estrella de Deba quería seguir atacando, pero al segundo siguiente. Falló. Me quedé sin palabras. Devuélvele tu vida de Dios, se quejó Gerold de la irritabilidad de la estrella de Deba mientras se sacudía la sangre del cuchillo. Una línea de sangre apareció desde la frente de Deba Star, y luego lentamente se filtró en todo el cuerpo de Deba Star y finalmente dividió la Deba Star en dos partes. Clique el cuerpo de la estrella de Ba que se dividió en dos partes cayó al suelo y Gerold envainó lentamente su espada. Superman con una capa roja cayó lentamente al suelo. Miró el cuerpo de la estrella de Ba y recordó algunas cosas del pasado. Gero, esta vez hiciste lo correcto. También me ocupé de este tipo de cosas la primera vez. Debutó como extraterrestre, su raza no tiene ningún concepto de bondad en absoluto. No importa qué tipo de amabilidad uses para tratarlos, la estrella de Ba solo te matará a cambio, pero debes recordar, Gero, pase lo que pase, puedes. No lo hagas. Estar cegado por el odio nunca resolverá todos los problemas. No te dejes dominar por la ira en tu corazón. Para ti y para mí, apegarte a ti mismo es lo más difícil. Gero se quitó la óptica en forma de V. Gafas en su rostro, mirando el cuerpo de la estrella de Reba, no había rastro de arrepentimiento en su corazón. Gente que falleció con dolor, espero que esto pueda brindarles un poco de consuelo. Ha habido muchos robos en los suburbios de la metrópoli estos días, y la mayoría de las víctimas morirán después de haber sido abusadas. Mucha suerte. El comportamiento de este grupo de alienígenas malvados hizo que Gero sintiera escalofríos. Incluso bajo la advertencia de Superman, la ira sin nombre todavía ardía en su corazón. Incluso si restringió deliberadamente su poder, sus ataques seguían siendo despiadados. Estos alienígenas deberían quedarse en el infierno. Para siempre. Después de resolver todo esto, Gero se subió a la motocicleta grande llamada Willing Damm y se preparó para partir. En ese momento, una figura detuvo repentinamente a Gero y Superman. Hola, Superman y Ultraman. Una figura vestida de colores apareció detrás de ellos dos. Tenía un parche en el rostro y los estaba saludando. Chang Dick. Grison. Al mirar al chico vestido de colores frente a él, Gero lo reconoció de un vistazo. La combinación de colores amarillo y verde también agregaba un toque de rojo, y no tenía pantalones. Este atuendo es mucho más llamativo que el de Superman en la oscuridad. Robin, el asistente de Batman, pero Gero está un poco confundido acerca de qué generación de Robin es. Hola, chico, ¿por qué estás aquí de repente? Superman parecía conocer al Robin frente a él desde hace mucho tiempo, lo saludó familiarmente y nunca pensó en por qué se revelaría su paradero frente a él. Este niño toma el control. Robin frente a él pareció un poco triste cuando escuchó esto. Le dijo a Superman. He tenido algunos conflictos con Batman recientemente y ahora no sé a dónde ir. ¿Encontrar a Superman? Después de escuchar esto, Gero probablemente adivinó quién era el Robin frente a él. Dick Grayson, el primer Robin de Batman, era originalmente sólo un niño que creció en el circo, pero cuando tenía 8 años, sus padres murieron en un asesinato, lo arrojaron a la muerte frente a él y luego lo mataron. El murciélago adoptado por el héroe, se convirtió en Robin y Batman después de un duro entrenamiento y realizó actos heroicos en Gotham City. ¿En serio? Superman probablemente entendió por qué este niño acudió a él. Robin miró a Robin frente a él y luego le dijo a Cero, Ultraman, deberías haberlo visto en el periódico. Su nombre es Robin. Nos vemos, Robin. Gero miró el uniforme sin pantalones de Dick. Dejó Windami y caminó hacia Dick, luego extendió su mano para estrecharle la mano a Dick Grayson como un gesto de amistad. Yo también me alegro de conocerte, Ultraman. Dick dio un paso adelante y le estrechó la mano a Cero, y Superman dijo a su lado, espero que ustedes dos, jóvenes, la pasen bien durante este tiempo. Dick Grayson sonrió levemente y luego miró a Jero. Está bien, pero qué tal si regresamos primero a Metrópolis? Respondió Jero a la mirada de Dick, escuché a Superman decir que Batman es un maestro de lucha que domina todas las técnicas de lucha. Entonces, como asistente de Batman, tú también deberías ser muy bueno. ¿Está bien? Oh. Después de escuchar el nombre Batman, los ojos de Dick de repente se volvieron interesantes. Miró a Jero y dijo. Jero, parece que quieres tomar una clase de lucha, por supuesto, no hay problema, pero... Tengo algo que decir, que se joda Batman. Ah, esto, entonces Dick le arrojó un localizador a Jero y le pidió que lo abriera mañana a las 4 de la tarde. Jero, que acababa de terminar un día de clases. Por la tarde, presioné el localizador proporcionado por Dick y encontré un antiguo almacén. Un joven con gafas de sol, un abrigo negro y jeans negros lo había estado esperando aquí durante mucho tiempo. Finalmente estás aquí. Dick, que se había disfrazado, miró a Jero que aparecía frente a él con tanta franqueza y dijo en broma. ¿Por qué ni siquiera te pones ningún disfraz? ¿No te preocupa eso? ¿Estoy tramando algo contra ti? ¿Lo eres? Seguidor de Batman, eso es suficiente confianza. Jero miró a Dick con una sonrisa. Dick estaba feliz de que alguien que acababa de conocerlo le diera tanta confianza, pero Dick se sintió un poco triste cuando Zero mencionó a Batman. No menciones a Batman frente a mí. Dick frunció el ceño. Sacó un palo corto de madera de detrás y se lo arrojó hacia Jero, y luego dijo. No hay necesidad de superpoderes, déjame ver tus conceptos básicos. ¿Qué te parece? Jero levantó la mano, atrapó el palo de madera que Dick le arrojó, luego asumió su posición más cómoda y le dijo a Dick. No te preocupes, Superman me dio un reloj de gravedad que puede suprimir mi poder. El poder me hace casi como eso es bueno. Los ojos de Dick se cruzaron bajo sus gafas de sol, y luego sacó otro palo corto y corrió hacia Jero. Confiando en los nervios que había desarrollado durante este periodo, Jero cruzó el palo corto para bloquear el golpe, y los dos palos de madera emitieron un sonido nítido de colisión. La reacción es bastante buena y la fuerza es la adecuada, Dick elogió las fortalezas de Gello, pero es demasiado rígido. No aprendiste a pelear solo viendo vídeos en línea, ¿verdad? Por casualidad. El método de lucha de Superman se llama, en el mejor de los casos, boxeo callejero y, en el peor de los casos, el método de lucha de Cero es básicamente autodidacta. La lucha moderna tiene que ver con la velocidad de reacción, el ángulo de ataque y la experiencia. Ya eres muy bueno en la velocidad de reacción, pero te falta relativamente experiencia. Usaré todo tipo de armas en los últimos días en la metrópoli. Depende de sabes cuánta experiencia puedes ganar practicando con armas. Dick analizó a Jero con calma y luego lanzó un violento ataque contra Jero con el palo corto en su mano. El palo corto se convirtió en un viento violento en la mano de Dick. Aunque Jero, cuya fuerza fue reprimida, pudo reaccionar, su cuerpo no tuvo tiempo de reaccionar. Casi cuatro horas después, Jero, que estaba cubierto de marcas de palos, llamó a Dick para que se detuviera. Esta concentración de alta intensidad agotaba mucho la energía. En ese momento, Dick parecía estar físicamente agotado. Aunque había sido entrenado, Dick todavía era un ser humano común y corriente. Puedo persistir mejor de lo que pensaba. Dick tiró el palo corto que tenía en la mano, sacó dos botellas de bebidas energéticas de algún lugar y se las arrojó a Jero. Bebe esto. Puede reponer tu fuerza física de manera más efectiva, si aún te es útil. Gracias. Después de tomar la bebida, Jero tomó un gran trago, aunque pudo recuperar su fuerza física con un descanso de este tipo. De blanco Jero no rechazaría nada de lo que cogiera. Ya era tarde en la noche en la metrópolis a esa hora, y las estrellas brillaban a través del techo del almacén en el suelo, brillando sobre los dos jóvenes. Después de terminar la bebida, Jero miró a Dick y sugirió, ¿te gustaría ver Metrópolis por la noche? Yo te guiaré. Bajo la protección de Superman, ¿todavía hay gente cometiendo crímenes en Metrópolis? Confusión. Podemos enviar a esos bastardos a prisión. Jero miró a Dick y dijo en tono de Superman, pero no podemos controlar el crecimiento de los malos pensamientos en los corazones de las personas. Él y el murciélago esta es también la razón por la que Batman se peleó. No entendía muy bien el enfoque de Batman de simplemente enviar a los criminales a prisión o a un manicomio. Especialmente el incidente de hace más de medio año hizo que la brecha entre Dick y Batman fuera aún más amplia. Aunque Batman encontró un nuevo Robin después, también hizo que Dick quisiera ser independiente. Después de trabajar durante varios meses, Dick finalmente decidió. Para iniciar su propio viaje y encontrar su propio destino. ¿Estás interesado en venir conmigo? Jero sacó un par de anteojos con montura roja y lentes laranjas. Se puso los anteojos en la cara y con un destello de luz, una armadura roja cubrió su cuerpo. Justo a tiempo para ver Metrópolis contigo Dick sonrió levemente, pero tienes que esperar un momento, no puedo cambiarme de ropa tan rápido como tú. Capítulo La oscuridad de Metrópolis Metrópolis medianoche dos figuras atravesaron la noche. Varios gánsteres cayeron con aullidos de dolor. Jero bajó los puños y miró a Dick, que estaba vestido a su lado. Es mejor para ti interrogar este tipo de cosas. Entonces déjamelo a mí. En ese momento, Dick se puso un uniforme de combate negro ajustado que hacía que su trasero pareciera muy alegre. Hay un cinturón de combate alrededor de la cintura y no hay otros elementos aparte de ese. Dick sacó la pistola de gancho de su cinturón y apuntó a la cima de un edificio. Caminó hacia un gánster, lo levantó y luego usó la pistola de gancho para volar hasta la cima del edificio con el gánster. Al ver esto, Jero también voló. Su armadura, Númerada US-03 es el con el nombre en código SEVERN, no podía volar, pero afortunadamente el propio Gello sí podía volar. En el techo del edificio, Dick le dio un pulmetazo al gánster en el abdomen y luego, con voz profunda, le preguntó al bastardo que atraía a los patinadores menores de edad. ¿De dónde sacaste la mercancía? No lo sé. Dijo el gánster con dureza. Dijo, y Dick y Gerald le harían pagar por sus duras palabras. Cuando Dick vio esto, levantó directamente al gánster y caminó hasta el borde del edificio, dejando que el gánster mirara el suelo oscuro. Tan pronto como suelte mi mano, caerás en pedazos. Ahora, digámoslo o no. Este es un edificio de gran altura a 100 metros del suelo. Si no tienes cuidado, el gánster caerá. En pedazos, pero este gánster sabe que esto. Los superhéroes fueron muy amables y en realidad no lo matarían, así que se volvió loco. Ustedes no se atreven a matarme, ah, son un montón de cobardes. Después de escuchar a este gánster, Dick miró a Gero y luego dijo, Dense prisa en un momento. Respondió Gero. Dick una frase. ¿Por qué apresurarse? El gánster estaba muy confundido, pero al momento siguiente, Dick lo arrojó del edificio alto, dejando que este cabrón hiciera el puenting inalámbrico que una persona común solo puede hacer una vez en su vida. Ah. Gritó el gánster en el aire, ya podía ver el suelo y cerró los ojos con resignación. Butch una fuerza invisible se extendió, atrapó al gánster y lo llevó de regreso al techo. Al ver al gánster encogerse frente a él, incapaz de recuperar la compostura, Gero se acercó y lo apuñaló con su vaina, y luego le preguntó, Coopera con nosotros o haz otro salto en Bungé. Solo tienes tres segundos. Date prisa. Te lo diré, te lo diré. El gánster sacó la armadura del muslo de Gero con la nariz que moquea, Te voy a decir todo lo que sé. Nuestros productos son, el gánster le dijo lo que sabía. Después de contarle todo lo que sabía, Gero también lo dejó inconsciente con una vaina. Ese esqueletón ganó otra vez, tan aficionado a vender estas cosas que arruinan vidas. Gero frunció los labios con disgusto. ¿La pandilla de los esqueletos? En realidad, hay una pandilla que puede sobrevivir en Metrópolis. Por tu tono, esta pandilla es bastante grande, dijo Dick con cierta sorpresa. Gero miró a Dick y luego le explicó el asunto. Hace dos años y medio, era difícil para las pandillas de Metrópolis sobrevivir durante tres días, hasta que el grupo Wayne y el grupo Lex comenzaron a cooperar para construir un nuevo sistema subterráneo. Incluido el metro, el drenaje, la electricidad y la red brindarán comodidad a los ciudadanos de la Metrópolis, pero este sistema subterráneo, contiene plomo y los ojos de clarividencia de Superman no funcionarán. Punto 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 Dick no lo hizo. Sabía cómo responder por un rato, y Gero continuó. Con la promoción de Wine Group y Lex Group, este proyecto casi se ha completado. Algunas pandillas con motivos ocultos se han aprovechado de este proyecto. Se esconden en esos túneles oscuros y hacen algunas cosas turbias. Gero terminó de contar la historia con calma. Miró a Dick y dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Este tipo ya es el pez más grande esta noche. Déjamelo a mí. Después de escuchar la historia, Dick se sintió un poco culpable en su corazón. Su viejo padre tuvo un papel en este proyecto bien intencionado que hizo cosas malas. Te ayudaré a capturar las pruebas de esos tipos y luego traeré sus todos los huesos están rotos. ¿Quieres capturar la evidencia del crimen de Skeleton Gang? Dijo Gero, mirando a Dick. A juzgar por tu tono, ¿no quieres seguirme, verdad? Dick miró a Gero con una expresión triste en su rostro y dijo, Será mejor que no sigas para asustar a la serpiente, tu infiltración no se considera. Infiltración en absoluto. Solo duraste 12 segundos confiando en el camuflaje de tu armadura. Después de que tu camuflaje óptico fue visto, comenzaste a usar cuchillos y dardos para callarlos. En cuanto a tus dardos, bueno, todavía hay buen margen de mejora. En resumen, déjame este asunto a mí, ¿de acuerdo? Vuelve y descansa primero, y continúa entrenando allí mañana. Al ver la insistencia de Dick, Gero no pudo negarse, así que lo hizo. Asintiendo con la cabeza, montó en Wuying Dam de regreso a su almacén alquilado y descansó por la noche. Al día siguiente, temprano en la mañana, Gero se levantó temprano, cargó su bolso y salió, rumbo a la escuela. Después de llegar a la escuela, Gero llegó al salón de clases donde se llevaba a cabo el primer periodo. Encendió su teléfono móvil y ojeó las noticias con indiferencia. Un avión misterioso apareció de repente fuera de la ciudad costera sorprendido. Gotham en realidad tiene este violento justiciero. Las acciones del ex-group han aumentado continuamente en los últimos días, Gero las pasó una por una. En ese momento, Lina estaba sentada a su lado, por lo que Gero rápidamente guardó su teléfono, sin querer prestarle atención a esta chica. La familia Lutera. Hoy iba a ser un día normal, pero la profesora de la última clase me asignó una tarea diferente. La tarea de hoy es enviar un engeme. El contenido es registrar una actividad que hiciste esta semana. No puede ser un trabajo a tiempo parcial como cajero en una tienda de conveniencia. Se enviará la próxima semana. Esto representará el número más alto de créditos este semestre. Gero inmediatamente pensó en su hermano mientras escuchaba al maestro asignar tareas. En este caso, trabajaría como asistente de su hermano, y tal vez podría conseguir algo de dinero de paso. Después de que el maestro se fue, Gero salió del salón de clases, empacó sus cosas, sacó su teléfono móvil no mía e hizo una llamada a su contacto, Clark Kent. Hola, hermano. ¿Me necesitas para algo? Clark, el hermano de Superman al otro lado del teléfono, estaba ordenando un documento. Esto es lo que pasó, Gero contó la historia. Está bien, lo entiendo. Hay una conferencia de prensa a las 4.30 esta tarde. Puedes ir conmigo. Conferencia de prensa del capítulo. Metrópolis. Son las 4 y media de la tarde. Al escuchar esto, Gero levantó la mano izquierda y echó un vistazo. Ya eran las 3 y 10 de la tarde, y aún había tiempo, así que pregunto. ¿Qué empresa lo hace? ¿A quién pertenece esta conferencia de prensa? No puede ser, bueno, es Lex. El hermano Clark sabía lo que Gero iba a decir, así que lo dijo primero. A este tipo le gusta ser el centro de atención últimamente. Gero frunció el ceño de inmediato. Incluso si a Gero le dieran toda la vida, nunca olvidaría que el hombre calvo casi mata a su padre, Jonathan Kent. Si Clark no hubiera tenido superpoderes, habría perdido a su padre adoptivo. Al ver esto, Clark rápidamente suavizó las cosas. Está bien, está bien, si quieres completar tu tarea lo más rápido posible, la conferencia de prensa de esta tarde es la más adecuada. Y no tienes que preocuparte por otras cosas. Estoy está bien, puedes encontrar un lugar, te esperaré, le dijo Gero a Clark, reprimiendo su disgusto por el hombre calvo. La primera calle de Metrópolis, Clark luego informó una serie de direcciones, y Gero las repitió antes de prepararse para partir para la conferencia de prensa. En ese momento, Lena Luthor pasó junto a Cero. Le prestó un poco de atención y luego caminó directamente hacia su auto. No vayas a casa hoy. Quiero ir a buscar a mi hermano primero, dijo Lena sentada en el asiento trasero del auto con un tono de comando que no pudo resistir. El conductor pensó por un momento y luego respondió, entonces tengo que preguntarle al señor Lex primero. Entonces sigue adelante y pregunta. Lena se cruzó de brazos, esperando la respuesta de Lex. Luego, el conductor sacó la herramienta de comunicación especialmente equipada para él por Lex y envió un mensaje de texto preguntando. Después de unos cinco segundos, Lex respondió. Poder. Después de obtener el consentimiento del gran jefe, el conductor llevó a Lena a la conferencia de prensa. A las cuatro de la tarde, conferencia de prensa. Clark, vestido con un traje impecable, estaba en la puerta de la conferencia de prensa. Junto a él, había un hombre y una mujer de pie con él. Jimmy Olsen, un joven delgado y pelirrojo con una cámara colgada en el pecho, le preguntó a Clark. ¿Tu hermano debería llegar pronto, Clark? Créeme, no llegará tarde, respondió Clark con confianza. Es mejor así. Espero que no desaparezca como nuestro chico de pueblo. Lois Lane miró a Clark en broma. Clark miró a la mujer frente a él que se sentía profundamente atraída por él y se quedó sin palabras por un momento. Lois Lane no era la más hermosa de las mujeres con las que Clark había estado alguna vez, pero a Clark nunca le había preocupado tanto la apariencia. Clark todavía se preocupa más por la calidad de Louise que por su apariencia. Créame, no lo hará, respondió Clark con una sonrisa. En ese momento, la figura de Zero apareció gradualmente en los ojos de Clark, por lo que saludó a Zero. Aquí, Jero. Jero corrió después de escuchar el saludo de Clark. Clark le dio una palmada en la espalda a Jero y le presentó al hermano menor a sus dos amigos. Él es mi hermano, Jero Kint, Jero, ella es Lois Lane y este es Jimmy Olsen. Después de mirar a Jero de arriba a abajo, Louise dijo, ¿Este es tu hermano? Hay una gran diferencia de edad entre ustedes dos. Es adoptado igual que yo, dijo Clark con sinceridad. Jimmy Olsen dijo con entusiasmo, parece que este es nuestro empleado por horas de hoy. Soy el fotógrafo de Jimmy, Clark y Lois. ¿Puedes quedarte conmigo un rato? Está bien, respondió Jailau. Esta era la primera vez que conocía a Lois Lane y Jimmy Olsen, a quienes no había conocido antes. Vamos, toma un buen asiento. Lois se agitó su mano y saludó a los tres hombres, tengo algo que preguntarle al ex lutor más tarde. Recuerda seguirme, hermanito Cero. Jimmy dirigió a Jero con entusiasmo, lo que casi lo hizo. Jailau un poco avergonzado. Entonces entremos, Clark se arregló la corbata y dijo. Inmediatamente, las cuatro personas ingresaron al lugar. Ya había mucha gente dentro del lugar en ese momento, y las luces del lugar iluminaron algunos de los nuevos productos exhibidos por Lex Group. Jailau miró un dron militar exhibido por Lex Group. La forma aerodinámica atrajo inmediatamente a Jailau y murmuró sobre las ventajas de este dron. Con la ayuda de esta forma aerodinámica, este avión puede alcanzar al menos una velocidad de vuelo de Max 3. Además, se trata de un dron. No tienes que preocuparte por el piloto. La velocidad puede seguir aumentando. El tipo de la potencia de fuego que puede transportar es absolutamente ilimitada. Es menor, e incluso pesa más que el lanzado por Wine Group el año pasado. Es realmente un caza excelente que puede atacar el campo de batalla de velocidades superaltas. Mirando a este caza, un nuevo Ultra. El desarrollo de la armadura incluso apareció en la mente de Jero. La armadura no. 3-7 actualmente utilizada por Cero y la armadura no. 4-4 actualmente en desarrollo sin número o código fueron desarrolladas teniendo en mente la potencia de fuego absoluta. Sin embargo, ahora parece que es necesario desarrollar una armadura que sea. Se ha desarrollado como concepto una ultra armadura delgada, altamente maniobrable y versátil con capacidad ligera. Oh. Parece que estás muy interesado en la obra maestra de mi hermano. Una voz familiar apareció en el oído de Gielbo, quien había centrado su atención en el avión de combate ligero no tripulado, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se giró para mirarlo a la persona que se llama a sí mismo. ¿Lena Luthor? Gero miró confundido a la persona que apareció frente a él. Al escuchar esto, Lina sonrió levemente y dijo. Encantado de conocerte aquí, Gerald Kent. En ese momento, Louise, que estaba al lado de Gerald, notó el nombre de Lena, levantó las cejas y le preguntó a Lena. ¿Luthor? ¿Eres Lex? ¿La hermana de Luthor? Usted es la señora Lois Lane, ¿verdad? Escuche de usted por mi hermano. Eres una mujer inteligente y valiente. Lena respondió educadamente a Louise. Parece que Lex no dijo nada malo a mis espaldas, dijo Louise con frialdad. En el pasado, durante el período más loco de Lex, había secuestrado a Lois como rehén para lidiar con Superman, lo que hacía que Lois se sintiera mal cuando pensaba en ello. Oh. ¿Eres la hermana que dijo Lex? Clark parecía haber oído hablar de la existencia de Lena por parte de Lex hace mucho tiempo. Dio un paso adelante para saludar, ella es realmente tan inteligente como dijo Lex. Un cumplido. Ahora también soy compañera de clase de Gello. Lina miró a Gello con una leve sonrisa en su rostro, escuché de Erna que eres muy buena en el ajedrez, Gello. ¿Qué tal si te unes a mí en la siguiente ronda? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Por eso te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Del capítulo y armadura 7 completamente armada. Metrópolis en el lugar lleno de gente, Gello estuvo a punto de rechazar la opinión de Lena, pero Clark respondió por el primero. El tiempo libre de Gello está bastante lleno, pero creo que definitivamente tendrás esta oportunidad en el futuro, Lena. Mirando a Superman, quien en realidad ayudó a Lena a hablar, Gello miró a Clark confundido y luego no dijo nada. Clark. Esperaré ese día Lena sonrió levemente. Esa dulce sonrisa era casi encantadora, pero Gello no la sintió en absoluto. Luego, Lena abandonó la presencia de Zero y los demás. Zero usó su poder ultra psíquico para envolver su voz y le dijo a Superman. ¿Por qué eres tan amigable con la hermana del ex, Clark? Olvidaste que Lex casi mata a su padre. Eso es el pasado, Geralt, y eso es lo que hizo el padre de Lex. Clark habló con Harold de manera similar, y Lex es mi amigo. Luthor no es amigo de Superman, dijo Gello con calma, Lex y Clark son amigos. Pero Lex Luthor y Superman no son amigos, ni siquiera enemigos. Sé todo sobre tus cosas malas. Tienes razón, Zero. Clark no tenía intención de refutar a Zero, pero aún así trató de persuadirlo. No es necesario que seas tan hostil con la hermana del ex. Creo que puedes convertirte en amigo. Punto 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 Gero no quería continuar. Debido a que la conferencia de prensa comenzó oficialmente, después de una aparición muy genial, el calvo extremadamente inteligente apareció frente a todos. Damas. Caballeros. Bienvenidos a la conferencia de lanzamiento de nuevos productos de Lex Group. Después del discurso de Lex Luthor, un gran robot multiterreno de 8 patas de uso general de unos 10 metros de altura apareció frente a todos. Esta máquina puede levantar fácilmente más de 3.000 toneladas de peso. Está equipada con la última plataforma de potencia de fuego y puede destruir fácilmente 10 metros de acero. Es una máquina excelente. Mirando a Lex Luthor en el escenario, dijo que Lois había preparado preguntas para confrontar a Lex sobre los alardes de la máquina. Cuando la conferencia de prensa estaba a punto de llegar a las preguntas de la prensa, Lois se pasó al frente con habilidades muy ágiles. Al ver a Lois se tan ágil, Gero, que trabajaba como taquígrafo temporal, casi quedó atónito. Rápidamente siguió a Lois se si... frente. Entonces es hora de que los reporteros hagan preguntas, terminó Lex esta frase con cara fría, porque sabía que alguien vendría a interrogarlo locamente. Lex Luthor. Lois se corrió al frente e hizo varias preguntas muy específicas. Lex, el gran hombre calvo, ya estaba preparado para esto y resolvió estas preguntas una por una, mientras Hailu escribía frenéticamente su conversación. La conversación entre ambos fue tan rápida que Gero casi quiso usar sus superpoderes. —¡Protégete, Loise, Geralt! De repente, la voz de Clark llegó a los oídos de Geralt. Geralt no sabía por qué Clark era tan repentino, pero sabía que tenía que hacer lo que le decía. —¡Pelido! Gritó Gero, mientras usaba su poder ultrapsíquico para proteger a Loise. En cuanto a la Baldi, ni siquiera lo consideró. Boom al momento siguiente, una bomba explotó sobre el lugar. El fuego de la explosión fue como un sol, y la violenta onda de choque y la onda de sonido rompieron directamente todo el vidrio. Debido a que el vidrio del lugar explotó repentinamente, algunas personas no pudieron esquivarlo y fueron apuñaladas por el vidrio afilado, y la sangre comenzó a fluir lentamente. Hubo caos en el campo. Y Gero vio que con el poder de la bomba en este momento, si explotaba dentro del lugar, enviaría directamente a todos en el lugar a ver a Dios colectivamente. Fue Clark. Lanzó la bomba fuera del lugar a gran velocidad, pero la bomba explotó repentinamente después de sentir un cambio, causando caos. Al momento siguiente, una figura cayó del cielo, aterrizó en el escenario de la conferencia de prensa e inmediatamente tomó a Lex como rehén. —¿Cuánto tiempo sin verte, Lex? —dijo la voz con frialdad—. Me pregunto si todavía te acuerdas de mí. —¿John Cobain? ¿Sigues vivo? Lex trató con calma de usar palabras para retrasar el tiempo y pidió ayuda. Oportunidad de usar los accesorios de su cuerpo para luchar contra John Cobain. —Ja ja ja, John Cobain sonrió con frialdad, por supuesto que estoy vivo. Nunca olvidaré lo que me hiciste. Mientras sigas vivo, me vengaré de ti ese año cuando Superman acababa de llegar. Cuando debutó, John Colbert robó las armas del grupo Lex como líder de una organización terrorista, pero pronto Superman lo envió a ocuparse. Pero Lex Luthor es tan mezquino, ¿cómo pudo permitir que John Cobain fuera a la cárcel? Entonces Lex sobornó a los guardias de la prisión y le añadió a la comida de John Cobain un agente especial que lo llevó al borde de la muerte. Después de eso, fue enviado a Lex y sufrió una transformación de cuerpo completo. Durante esa transformación, se convirtió en un hombre de metal con metal por todo el cuerpo y triptónita en el corazón, y se le ordenó luchar contra Superman. Durante la batalla con Superman, el metalman John Cobain desapareció, pero hoy aparece aquí. Sí. Había innumerables personas en Metrópolis que querían la vida de Lex. ¿Por qué Lex no estaba preparado? Sacó una pistola de defensa personal de su cintura y le disparó al hombre de metal de un solo tiro. Estás demasiado débil, Lex. Esta bala que me golpea ni siquiera puede rascarme la picazón, dijo el hombre de metal con indiferencia. Esto es diferente del metal que usé para transformarte. Lex notó el problema en este asunto, por lo que pregunto. ¿Quién cambió el metal en tu cuerpo? Pregúntale a Dios, Lexi, pero no creo que la gente. Como si pudieras ver a Dios. El hombre de metal se burló, sus ojos mecánicos llenos de burla. En la audiencia, mirando a Lex como rehén, Jero ya había sacado el par de anteojos con montura roja de su bolsillo y luego usó un método especial para notificar a Superman. Clark, recuerdo que dijiste que ese tipo tiene triptónita en su corazón. Déjame este asunto a mí. Entonces ten cuidado. Además del corazón de triptónita, la propia tecnología de Metal Man tampoco es baja. A punto de correr hacia la cabina telefónica para cambiarse de ropa, se detuvo y luego dio a la multitud en el caos. Aprovechando el caos, Jero esquivó a la multitud. Se puso sus gafas de montura roja y susurró. Esta vez, enviaré la armadura Severn completamente equipada, oya. En el camino, el hombre de metal tenía a Lex como rehén. Dijo fríamente. Mírate, Lex, ni siquiera Superman vendrá a salvarte. Eres un gusano tan lamentable. Punto 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 Lex era demasiado vago para responderle. Al momento siguiente, dos torrentes de luz dorada golpearon la espalda del hombre de metal. Capítulo 7 completamente armados contra Metal Man. En la conferencia de prensa de Metropolis Lex Group, cuando Lex Luthor fue tomado como rehén por Metal Man, dos torrentes de luz dorada atravesaron el aire y el aire circundante incluso se distorsionó. Este ataque, que podía penetrar el portaaviones de un solo golpe, fue atacado. Hacia el hombre de metal a una velocidad extremadamente rápida. El sistema de detección del hombre de metal dio una advertencia temprana de esto, y la boquilla escondida en su cuerpo se activó repentinamente, alejándolo de aquí. Los dos torrentes de luz dorada pasaron volando por su cuerpo de metal, pero incluso si simplemente pasaron volando, sin embargo, el brazo mecánico de Metal Man que sostenía a Lex también resultó dañado por el torrente de partículas doradas, y Lex también aprovechó esta oportunidad para escapar. Aunque este gran hombre calvo es mimado todos los días, nunca ha aflojado en su propio entrenamiento. Su condición física es incluso mucho mejor que la de los atletas. Además, Metal Man estaba preocupado por la persona que se le acercó sigilosamente, lo que realmente hizo que Lex huyera delante de Metal Man. ¿Quién es? El hombre de metal no tuvo tiempo de atrapar al Lex que escapaba. El sistema informático midió de dónde venía el torrente de partículas doradas en menos de un segundo, y luego se giró para mirar al hombre que apretó el gatillo. A él. Frente al hombre de metal apareció un hombre con armadura roja, con un bulto en el casco y oculares ópticos naranjas en forma de V mirándolo fijamente. Detrás de este hombre con armadura había dos armas multifuncionales con un aire de ciencia ficción. Hay dos armas parecidas a cañones de mano que todavía emiten humo blanco en su mano, y los dos cuchillos largos en su cintura son tan fuertes como la última línea de defensa. La primera impresión que le dio este hombre con armadura a Metal Man fue que tenía una gran potencia de fuego. Buscó en su base de datos por un tiempo y encontró un personaje similar al hombre con armadura frente a él. ¿Eres seguidor de Superman, el niño que se hace llamar Ultraman? Mucha gente en Metropolis sabe que Superman ha agregado recientemente un seguidor al que le gusta usar armadura reforzada, incluido Metal, que quiere vengarse de Superman y Lex. Pero lo que fue un poco inesperado fue que el Ultraman que apareció frente a él era diferente de la armadura reforzada que usó durante la recopilación de inteligencia. Punto 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 Gero no respondió al hombre de Metal. Silenciosamente tiró el rayo de racimo que acababa de disparar la corriente de partículas doradas de Spatium de alta energía en su mano, y luego se lo entregó a Oya para que recuperara a los dos. Armas Este conjunto de US-03-S no está equipado con Especium Light Blade, Light Slash, Behan y otras armas como el US-02-U. En cambio, espesa la armadura, mejora el rendimiento cuerpo a cuerpo y la flexibilidad, y prepara las siguientes armas de armadura como experimentales. Pladied El rayo de racimo recién lanzado es una de las armas experimentales. El hombre de Metal miró a su alrededor, lógicamente hablando, Superman habría volado sobre su cabeza en este momento, pero hoy no apareció durante mucho tiempo, lo que lo hizo muy extraño. Además, su objetivo era originalmente Superman, entonces, ¿por qué? ¿Acabas de debutar? El diablillo. ¿Dónde está Superman? Llámalo. Metal Man había completado la autorreparación y había restaurado la efectividad total del combate, y luego le dijo a Cero. Clan sonó el sonido nítido del oro y el hierro chocando. Cero sacó la espada Especium de su cintura. Sostuvo la espada larga en su mano derecha, apuntó con la punta de la espada al hombre de metal y la forma de V naranja. El ocular óptico se iluminó. Lo siento, las citas de Superman están llenas hoy. Si quieres verlo, me temo que tendrás que esperarlo en prisión. Entonces parece que tengo que destrozarte antes de poder ver a tu jefe. Mientras hablaba, el brazo izquierdo del hombre de metal comenzó a girar a gran velocidad. Con un zumbido bajo, el brazo izquierdo del hombre de metal se convirtió en una espada en espiral de alta velocidad. La energía verde se ilumina desde el corazón del hombre de metal, pasa a través del sistema de circulación de energía y finalmente se transmite a la espada espiral de alta velocidad del hombre de metal, haciendo que la espada espiral de alta velocidad se cubra con una capa de verde. Al mirar el verde tendue, Jero le pareció familiar. Según las lecturas proporcionadas por el sistema de escaneo de la armadura, parecía ser energía de kriptonita verde. Los diferentes tipos de kriptonita tienen diferentes efectos, y la kriptonita verde es el elemento más eficaz para contener a los kriptonianos. Este mineral de la ciudad natal de los kriptonianos puede atravesar fácilmente la piel de los kriptonianos y causar grandes cantidades de daño a los kriptonianos. Es utilizado por muchas organizaciones o individuos en la Tierra para evitar que Superman se vuelva malvado, especialmente Lex Luthor y Batman, quienes tienen la mayor cantidad de kriptonita verde. Aunque la kriptonita verde es inútil para Cero, la energía contenida en este mineral sigue siendo algo que Cero no puede subestimar. Una gran cantidad de partículas de Especium estaban cubiertas por la espada Especium de Cero en su mano, y su forma estaba controlada por telequínesis. —¡Mira mi nuevo poder! —gritó el hombre de metal, y de repente agitó la espada espiral de alta velocidad en su mano, y una onda de energía de kriptonita verde en forma de cono voló hacia Cero. Al ver esto, Cero cruzó la espada larga en su mano y lanzó un corte horizontal. Una gran cantidad de partículas de Especium formaron un corte horizontal en forma de media luna y volaron hacia la onda de energía de kriptonita verde en forma de cono. Los dos chocaron entre sí y el índice de energía en el área central continuó aumentando, convirtiéndose finalmente en una violenta explosión. La explosión provocó un impacto violento, provocando que las personas que aún no habían escapado del lugar cayeran al suelo, pero antes de sentir el dolor, se encontraron siendo trasladadas afuera. ¿Qué diablos está pasando? Jimmy Olsen, que sostenía una cámara y planeaba luchar en el frente, no se había dado cuenta de lo que estaba pasando, pero Clark de repente le dio una palmada en el hombro y lo consoló. Jimmy, ¡Ot! La batalla entre Man y Metal Man fue demasiado feroz, así que no sería malo si escapamos. Después de mirar a Clark, que todavía vestía un elegante traje, Jimmy Olsen dejó la cámara con impotencia y murmuró, Tal vez estar seguro no sea nada malo. A veces es bueno cambiar al superhéroe para escribir los titulares. Lois miró a Clark y sonrió levemente, estoy casi cansada de escribir sobre Superman de vez en cuando. Sí, es hora de que Metrópolis dé la bienvenida a un nuevo héroe. Clark miró el lugar con alegría. Aunque estaba tan lejos, Clark todavía podía sentir la energía de la triptónita verde en el lugar. En su impresión, Metal Man simplemente usó triptónita verde como fuente de energía. ¿Cuándo tuvo habilidades de aplicación tan excelentes? ¿Quién le dio la transformación? Pensó Clark. Clark. Ahora será mejor que esperemos que el pequeño secuad de Superman pueda lidiar con este tipo con el que Superman se ocupó en el pasado. En ese momento, una voz ligeramente mala sonó desde un lado, Clark y los otros dos se volvieron para mirar, y encontré un gran calvo brillante. Luthor, ¿tú también fuiste rescatado? Parece que puedo agregar otra columna a mi nuevo informe, el nuevo héroe de Metrópolis salvó a su multimillonario. Loise miró a Lex muy triste. Frente a la hostilidad de Loise, Lex se arregló su arrogado traje hecho a medida y le dijo con calma a Loise. Aún eres muy inteligente, Loise, pero no estoy de humor para discutir contigo ahora. Tengo más curiosidad. ¿Hasta dónde? ¿Puede ultramanir? Kriptonita Zang. Metrópolis fuera de la conferencia de prensa de Lex donde se escucharon feroces colisiones, Clark miró a Lex y le dijo a Lex con confianza. Este joven es más fuerte de lo que crees, Lex. Oh. No esperaba que nuestro futuro ganador del premio Pulitzer dijera lo mismo. Lex levantó las cejas e inmediatamente notó algo. Se rió y dijo. Entonces yo. Puedo esperar y ver cómo se desempeña. Al mismo tiempo, en el lugar de la conferencia de prensa de Lex, el impacto causado por la colisión entre Cero y Metal Man provocó una gran cantidad de humo y polvo, haciendo que todo el lugar pareciera lleno de humo. El techo del lugar temblaba levemente, las paredes crujían constantemente y el delicado piso de mármol estaba lleno de grietas. Dos rayos de luz de espada pasaron de nuevo y las figuras del hombre de metal ligero cayeron tambaleándose. El hombre de metal plateado con una tenue luz verde aterrizó sobre el nuevo robot del grupo Lex. El guerrero rojo cubierto con una armadura plateada cayó al suelo. El enorme impacto le hizo presionar un gran cráter en el suelo. Entonces déjame prestar a la nueva arma del grupo Lex. El hombre de metal insertó su mano derecha en el nuevo robot del grupo Lex. Una gran cantidad de tentáculos mecánicos se extendieron desde la mano derecha del hombre de metal. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Cero inmediatamente controló los dos rifles X montados detrás de él para disparar balas de gran calibre. Estas balas del mismo calibre que las armas antimaterial cayeron sobre el nuevo robot de Lex, pero no dejaron ni una marca de bala. Al momento siguiente, el hombre de metal desapareció, pero el nuevo robot del grupo Lex comenzó a brillar en verde. Porque es una exhibición, entonces no está equipado con armas. Pero no importa, soy el arma más grande. La voz del hombre de metal sonó dentro del nuevo robot, y una gran cantidad de tentáculos mecánicos de materiales desconocidos se escabulleron. Dentro del nuevo robot, y pronto el robot fue destruido. El robot de ocho patas se convirtió en una máquina de matar gigante. Mirando al robot de ocho patas a unos diez metros de altura frente a él, el relativamente pequeño Jero sacó otra espada Especium. No me importa tener un rehén más cuando busque vengarme de Superman. Chico. El hombre de metal se rió con arrogancia, y una gran cantidad de tentáculos mecánicos brotaron del interior del robot de ocho patas. Viento ya apuñaló a Jero abrumadoramente. Frente a los abrumadores tentáculos mecánicos, Jero agitó sus espadas y los bloqueó a todos sin fugas. Al mirar las lecturas en el ocular, Jero reconoció que estos metales no pertenecían a la Tierra, y el poder que fortaleció a la gente del metal definitivamente provenía de extraterrestres. Pero con tantos villanos alienígenas en el mundo de DC, Jero estuvo un poco inseguro por un tiempo. El rifle X detrás de él disparaba continuamente. Una gran cantidad de balas de gran calibre atrajeron la atención del hombre de metal. Una gran cantidad de tentáculos mecánicos formaron un enorme cañón con un diámetro de 500 milímetros. El calibre máximo de un arma naval que los humanos han probado es de solo 406 milímetros. A juzgar por el nivel tecnológico de Metal Man, si disparara un cañón enorme de este calibre, y mucho menos un lugar, podría traerlo consigo. De la metrópoli fue al cielo. Vete al infierno. Niño. El hocico del hombre de metal apuntaba a cero. Puntos de luz fluorescente verde se estaban condensando en el hocico. Se estaba condensando una capa de energía de criptónita que podría destruir la mayor parte de la metrópoli. No podemos dejar que tenga éxito, pensó Jero en secreto. Esto no se debió a que el corazón de su santa madre estuviera desbordado, sino a que la mitad de la metrópoli fue destruida de un solo disparo, lo que afectó su resultado moral. El rifle X que llevaba en la espalda estaba desarmado y las únicas armas que le quedaban en el cuerpo eran dos espadas Specium y dos Violets escondidos para el combate cuerpo a cuerpo. Pero la velocidad de Jero también se disparó en este momento, y estuvo frente al hombre de metal en un instante, y sus dos espadas estaban a punto de cortar el cañón de 500 milímetros. Ja 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 ja, sabía que ustedes, los superhéroes, no podrían contenerse mientras sucediera algo que causara daños a los alrededores. El hombre de metal se rió salvajemente y dos tentáculos mecánicos extremadamente afilados aparecieron detrás de Jero. Los tentáculos mecánicos se entrelazaron entre sí. Luego giró a alta velocidad, convirtiéndose en una espada espiral giratoria de alta velocidad, apuntando a la espalda de Jero. ¿Salvar la mitad de metrópolis o salvar tu propia vida? Elige. Ultraman. La risa salvaje del hombre de metal sonó en los oídos de Jero. Ante una situación tan peligrosa, Jero, que está a punto de convertirse en adulto, sólo tiene una idea. Él los quiere todos. Vi a Jero lanzando dos espadas Especium a la velocidad de la luz y golpeando el cañón del arma de 500 metros milímetros. Luego, con el movimiento de la telequínesis de Ultra, los dos Violets escondidos en la armadura salieron a la velocidad de la luz y volaron. Bajo el poder de la telequínesis de Ultra, bajo control, se formó un escudo para proteger detrás de Jero. La espada espiral giratoria de alta velocidad formada por los tentáculos mecánicos Dan atravesó el escudo del Violet y el ataque fatal fue desviado. Al momento siguiente, de repente sonó una violenta explosión. Bon debido a que Zero insertó dos espadas Especium en los barriles, la energía de Kriptonita acumulada se volvió loca por un tiempo, provocando una violenta explosión. El impacto de la explosión provocó errores en algunos de los sistemas de Metal Man y necesitaba tiempo para cuidarse. Y las dos espadas Especium de Jero quedaron completamente desechadas en la explosión de hace un momento, y solo pudieron reciclarse. Metal Man, que había integrado las nuevas armas del grupo Lex, sintió que algo andaba mal, pero su sistema operativo acababa de estar desconectado. Muévete, muévete rápido. El hombre de Metal restauró su sistema operativo y transfirió su conciencia a otro lugar. La batalla con Zero ya es inevitable y el hombre de Metal no quiere ponerse aquí. Sin embargo, hizo preparativos de segunda mano. En el humo generado por la explosión, Jero usó su telequínesis para ponerse dos violets en sus manos. Estas armas eran extremadamente afiladas, similares a los pequeños dardos anteriores. Clic con un leve sonido, Jero combinó los dos violets en una gran cimitarra de doble filo, una espada de doble filo tipo 7 de gran impacto. Después de combinar las espadas dobles de ataque pesado de tipo 7, Zero caminó hacia el hombre de Metal. El sonido de las botas de Metal en el suelo fue simplemente aterrador. ¿Quién diablos eres? El hombre de Metal quería retrasar el tiempo, y todavía le faltaba un 0,3% para cargar su conciencia completa. Es sólo un Ultraman que pasa, no tienes que preocuparte por eso. Tan pronto como terminó de hablar, la figura de Zero de repente se convirtió en un meteoro rojo. Las espadas dobles de ataque pesado de tipo 7 en sus manos formaron una cruz. Y la luz de la espada plateada parecía venir cortando todas las cosas, el cuerpo del hombre de Metal fue cortado en pedazos en el acto. Y el progreso de la carga de conciencia de Metal Man todavía es del 99,9%, lo que no es una carga de conciencia completa. Auge. Una explosión sonó detrás de Zero, y el calor de alta temperatura quemó su armadura trasera. Zero encendió el sistema de enfriamiento y una gran cantidad de aire caliente salió de los agujeros de disipación de calor, haciendo que la figura de Zero pareciera un poco irreal. En un montón de ruinas, Zero encontró los restos de Metal Man, incluida la criptónita en su interior. Esta era una tecnología alienígena que nunca había visto antes y tuvo que ser enviada de regreso a Ultralight para su inspección. El siguiente segundo después de que el cuerpo del hombre de Metal explotara, en algún lugar del Ectouse Country, un robot biónico plateado abrió sus ojos. Plan Capítulo W. En algún lugar del Ectouse Country, en un sótano oscuro, dos cucarachas americanas estaban criando crías en el suelo húmedo. La rata gris que las había estado codiciando durante mucho tiempo se abalanzó y se comió a las dos cucarachas en su vientre. El suelo estaba hecho de tablas de madera viejas y podrigas que parecían poder romperse al pisarlas. En este sótano, precisamente de época, se encuentra una cabaña metálica de unos dos metros de altura. Va una gran cantidad de vapor salió de la cabina de metal. Luego, se abrió la tapa de la escotilla y un hombre de metal plateado salió de ella. Pisó al ratón que acababa de cenar y dijo con amargura. Maldito Ultraman, viniste a arruinar mis buenas obras. Van luego, el hombre de metal golpeó la pared de madera junto a él y desahogó su ira. En su corazón, planeaba regresar a la metrópoli y continuar con su plan de venganza. Aunque la conciencia cargada está incompleta, Metal Man no olvidará su objetivo final. Vengarse de Superman. Fallaste. En este momento, una línea de palabras apareció frente al hombre de metal. Al mismo tiempo, el hombre de metal se quedó allí como si su máquina se hubiera detenido. Frente a esta pregunta que se extendía por la galaxia infinita, el hombre de metal sólo pudo responder en silencio. La próxima vez, tendré éxito y te traeré soldados. Recuerda cumplir con el acuerdo, Metal Man. Otra línea de palabras apareció frente a Metal Man, y luego Metal Man recuperó su capacidad de moverse. El hombre de metal sintió que estaba conteniendo un resentimiento indescriptible en su corazón, pero no tuvo más remedio que regresar silenciosamente a Metrópolis y continuar con su plan de venganza. Por la noche, en el edificio del grupo Lex en Metrópolis, Lex Luthor estaba mirando un informe de batalla. Es un arma realmente buena, Lex elogió el arma de cero. Después de pasar la página, vio tres fotos borrosas. Aunque la foto estaba borrosa, Lex pudo ver tres conjuntos diferentes de armadura reforzada. Aunque no quería admitir a este boy scout, Lex todavía sentía que la velocidad de actualización tecnológica de Gero era buena. Dejó el informe en su mano, miró a la señorita Merky parada frente a él y preguntó. ¿Ten algún hombre de metal? ¿Se encontró algo de kriptonita en la escena? No encontramos ningún rastro de kriptonita, y la Skyeye Society y los militares no tuvieron tiempo de llevarse la kriptonita. El objetivo más sospechoso es Ultraman, señorita. Mackie repitió el informe con calma. Oh. Lex inmediatamente se interesó cuando escuchó la noticia, y su rostro se llenó instantáneamente de una sonrisa. Parece que nuestro pequeño también tiene ese corazón. Es realmente digno de elogio. La señorita Mackie sacó otro informe a... Se entregó a Lex, y luego dijo. Además, señor Lex, el laboratorio ha recolectado la partícula desconocida. Combinado con la última lectura de partículas, el laboratorio descubrió que aunque la composición de las dos partículas es la misma, la de hoy la fuerza y cantidad del lote son completamente mejores que la última vez. Parece que todavía se está volviendo más fuerte. Lex tomó el infieme. Miró los datos en el informe, luego levantó la cabeza y le dijo a la señorita Mackie. Sí, primero configuremos un proyecto. El nombre en clave será Plan W, pero el Plan Cadmus también debe acelerarse para ver si hay compradores recientemente. Primero podemos probar la efectividad en combate del sujeto de prueba B0. Entendido. La señorita Mackie salió resueltamente de la oficina de Lex, y Lex se apoyó en su silla giratoria, cruzó las manos y comenzó a hablar solo. Estoy deseando saber hasta dónde puedes llegar, Ultraman, pero, ¿quién diablos transformó a Metal Man y se atrevió a atacar cuando Lina estaba presente? Incluso si te quedas en el cielo, te mataré de un solo disparo. Córtete la cabeza. Cuando Lex estaba a punto de descubrir qué fuerza se atrevió a atacar su conferencia de prensa, y en presencia de su hermana, el comunicador que colocó en el compartimiento secreto de su escritorio emitió un sonido. Entonces, Lex reprimió la ira en su corazón, sacó su comunicador y se comunicó con la persona de enfrente. Debes estar de mal humor, Lex. Una profunda voz masculina sonó por el comunicador. Lex respondió con una cara oscura. Recientemente, siempre hay algunos tipos ignorantes a quienes les gusta desafiar mis resultados, pero deberías saber algo cuando me llames ahora. Puedo ver la tecnología en el hombre de metal. Esa es la técnica. De un viejo amigo mío, y es muy bueno en este tipo de técnica de transformación. El hombre con una voz profunda era como una audiencia esperando que comenzara un gran espectáculo, esperando con ansias lo que sucedería después. ¿Tu viejo amigo? Lex pensó en esto. El pasatiempo de ese tipo es como el de un noble de la antigua Roma, dijo con calma el hombre de voz profunda. Según mi experiencia con él, este tipo debería estar mirando a Superman o Ultraman. Uno de ellos. Pasatiempo de nivel, dijo Lex despectivamente. Si no quieres que tu vida sea aburrida, será mejor que prestes atención durante este periodo, Lex le dio un último recordatorio. Lo sé. Lex colgó el teléfono y se giró para mirar por la ventana. Sobre la metrópolis brillantemente iluminada había un cielo nocturno extremadamente oscuro sin una sola estrella titilando. Esa figura era tan llamativa en el cielo nocturno que Lex levantó la comisura de su boca y desarmó hábilmente el sistema de defensa, permitiendo que la ventana se abriera para el color rojo. Deberías saber algo, Lex, dímelo. Clark, vestido como un pequeño reportero, aterrizó lentamente en la oficina de Lex. La oficina de Lex tiene un sistema especial y los supersentidos son inútiles. Parece que viniste a mí no como Superman, sino como ese granjero. Lex se sentó en la silla, ocupándose de sus propios asuntos, y luego le recordó a Superman. Será mejor que hables con tu pequeño seguidor. Presta atención. Es un noble romano extraterrestre al que le gustan mucho ustedes dos. ¿Noble romano extraterrestre? Clark frunció el ceño, ¿qué más sabes, Lex? Punto 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 Lex está solo. Jugó con la silla giratoria e hizo un gesto de callarse, aparentemente reació a contar lo que sabía. Está bien, sé que no lo dirás. Clark estaba a punto de irse, pero antes de irse, le recordó a Lex. Pero será mejor que no le hagas nada, Lex. Te involucrará a personas inocentes en la pelea entre nosotros dos. Lex miró a Clark con una expresión juguetona y dijo. Y encontré algo que admiro de él, de verdad, tan pronto como lo pienso, quiero... reír. Punto 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 Clark no sabía de qué estaba hablando Lex. Frunció el ceño y salió del edificio del grupo Lex en la noche. Juego de ajedrez capítulo. En el ultralight escondido bajo tierra en Metropolis, Zero puso la kriptonita arrebatada al hombre de metal en el escáner. Los rayos de escáneo plateado se esparcieron rápidamente por la kriptonita verde del tamaño de la superficie del corazón de un adulto. Luego, Zero agitó su mano derecha, convocando una interfaz de datos y miró los datos de kriptonita. Puede usarse como una muy buena fuente de energía, pero es dañina para el cuerpo humano. Si estás expuesto a la radiación de kriptonita sin protección, puede incluso causar una enfermedad terminal. Al observar los datos sobre la kriptonita, Zero tuvo un problema. Idea en su mente. Por supuesto, la idea es no usar kriptonita como arma contra su hermano. La mayoría de la gente en la Tierra solo usa kriptonita como arma para defenderse de Superman, pero incluso si la kriptonita se usa para fabricar otras armas, también es una muy buena opción. Zero interceptó parte de las propiedades de la kriptonita. Aunque esta propiedad no causará daño a los kriptonianos, aún puede fortalecer las partículas de Emelim. De todos modos, los colores de la kriptonita y las partículas de Emelim son similares, por lo que nadie lo sospechará, y entonces él. Le dijo a Oya. Oya, combina estos datos con los datos de las partículas Emelim en la base de datos. Entendido, Oya recibió la instrucción. Luego, frente a cero, la energía verde que representaba la energía de la kriptonita y las partículas también verdes de Emelim comenzaron a combinarse lentamente. Las partículas de Emelim mostraron una gran tolerancia, absorbiendo toda la energía de la kriptonita y finalmente formaron una partícula más poderosa. Prueba la fuerza de esta nueva partícula, Oya. Ordenó Gero. Luego de recibir la orden de Gero, Oya inició una nueva prueba de simulación. Balas, sistemas de energía, armas ligeras, se hicieron todo tipo de pruebas. Después de combinar las ventajas de la kriptonita, las nuevas partículas de Emelim tienen un mejor rendimiento, lo que se manifiesta en un mayor poder destructivo y una concentración incluso mejor que las partículas de Emelim originales. Hermoso. Gritó Gero alegremente, y luego le dio una orden a Oya, Oya, pon el arma ligera en la armadura de Severn. Entendido, Oya la probó un poco. Problema, Geralt. Hay un defecto en el diseño de la armadura de Severn. Aunque puede llevar armas similares a la Light Bladder de Especium y al Especium Soray, la palma de su mano no puede equiparse con la Light Bladder de Especium. Las armas como Shium o Light Slash necesitan hacerlo. Ser ligeramente modificado. Eso es, Gero se frotó la barbilla, y después de pensarlo de nuevo, recordó al verdadero Severn, y luego ordenó. Luego instale un pequeño generador de partículas en la frente de la armadura Severn. Al principio simplemente puede emitir un rayo lineal delgado. Poco a poco recopilaremos datos para resolver estos problemas más adelante. Hacer mejoras a la armadura no. Tres Oya estaba a punto de hacer mejoras a la armadura Severn cuando sonó la voz de Gero. Espera un momento, Oya. ¿Tienes algo que agregar? Gello. Oya se detuvo y escuchó la orden de Gello. Utilice los datos de combate reales del rayo de racimo y el rifle X para reemplazar completamente estas dos armas y también mejorar el sistema de sigilo óptico. Está bien, la modificación de la armadura no. Tres Llevará un poco más de tiempo, por favor, espere pacientemente. ¿Qué pasa con la fabricación de la armadura no? Cuatro y la armadura no. Cinco. Gero se dio la vuelta y preguntó sobre el progreso de la armadura no. Cuatro. Se completó la fabricación del cuerpo de la armadura y se equipó el sistema de armas basado en la armadura no. Dos. También se han instalado el escudo de posición y el sistema de transmisión que usted solicitó se pueden usar junto con la telequínesis. Sin embargo, el sistema de armas electromagnéticas que usted diseñó también ha sido instalado. Aún no se ha implementado, y el diseño de la armadura no. Cinco está atrapado en un cuello de botella. Al escuchar el informe de Oya, Gero dijo impotente, la idea de diseño de él. La armadura número cinco es completamente diferente de la armadura anterior, lo cual es un poco difícil de manejar. El diseño de la armadura es completamente diferente de las otras cuatro armaduras. Al diseñar las otras cuatro armaduras, Gero y Oya las diseñaron basándose en gran potencia de fuego, gran armadura y gran resistencia. Pero la armadura número cinco que Gero quería era una armadura de gran movilidad, lo que parecía un poco difícil. Mientras hablaba, Gero notó los restos del hombre de metal que trajo y luego dijo, escanea es montón de cosas. En cuanto al diseño de la armadura no. Cinco, déjame resolverlo yo mismo. Después de aprender tanto conocimiento durante mientras tanto, debería ponerte a prueba. Está bien, lo entiendo, le preguntó Oya a Gero mientras comenzaba a modificar la armadura número tres. De acuerdo con tus hábitos, la máquina número cuatro necesita un nombre en clave. El nombre es Jack, y el número es Us, 04J. Gero ya había pensado en el nombre en clave de la armadura número cuatro. Después de todo, estaba numerado según los gloriosos seis héroes. De la misma manera, Armor no. Cinco y Armor no. Seis, que aún no han sido diseñados, ya tienen nombres en clave. Medio mes después, Gero sintió que había estado muy tranquilo durante este periodo. No hubo ni un pequeño alboroto en la metrópoli, por lo que su vida solo consistía en estudiar, hacer ejercicio y diseñar armaduras. Hace dos días, Vic también dijo que había encontrado información útil en los próximos dos días, debería poder encontrar la ubicación específica de Esqueletón Gun y luego podría atraparlos a todos. Pero hasta entonces, Gero todavía tiene sus propias lecciones que afrontar. Hay muchos cursos obligatorios en las escuelas secundarias del ICTOUSE Country. La escuela secundaria donde el viejo Kent gastó mucho dinero para enviarlo incluso tiene ajedrez. Pero Zero es un híbrido ultraman humano que solo necesita absorber luz para mejorar por completo. Su poder de cálculo simple es mucho más fuerte que el de la gente común, por lo que nunca ha podido derrotarlo. A excepción de la clase de hoy, después de que el profesor de ajedrez terminó la clase teórica, comenzó la batalla real entre los estudiantes. Según los números asignados por el sorteo, Gero se sentó frente a una mesa. Ya había un juego de ajedrez colocado sobre la mesa. Él sostenía el ajedrez negro mientras su oponente sostenía el ajedrez blanco. Es una coincidencia. Lena Luthor, que vestía un traje caro, se sentó frente a Geralt. Tenía muchas ganas de jugar una partida de ajedrez contigo, sintió Geralt. Infeliz. Conmovido, miró a Lina con calma y dijo lentamente. ¿Podemos empezar? Dijo Lina con una sonrisa. Lina agarró una pieza de ajedrez. En el momento en que la levantó, toda su aura se volvió diferente. Esos ojos de zafiro eran como espadas afiladas, buscando el objetivo. Luego, Lina empujó al soldado frente al rey y va y hacía adelante dos espacios. Al ver esto, Zero adivinó lo que Lina quería hacer, por lo que también movió a los soldados frente al rey negro. ¿Comienzo abierto? ¿Tan simple? No es tan extraño como lo que dijiste en boca de otras personas. Lina miró a Jero. Ahora Lina ya no era tan accesible como siempre y parecía aún más asesina. Nadie sabe qué pasará antes de que termine una partida de ajedrez, ¿verdad? Jero también sintió el deseo de ganar y miró a Lina con el mismo espíritu de lucha. Capítulo 3 Minutos En el aula de ajedrez de Metropolitano Up 3 High School se está llevando a cabo una partida de ajedrez comparable a un evento internacional. El juego entre Lina y Jero atrajo a otros estudiantes que habían terminado el juego para verlo. Incluso el maestro que les enseñó a jugar ajedrez se sintió atraído. Después de un tiempo, la partida de ajedrez de Jero y Lina quedó rodeada de gente. Los cambios en el juego de ajedrez fueron tan intensos como si dos ejércitos realmente estuvieran luchando entre sí, y cada movimiento de los dos jugadores de ajedrez resultaría en la pérdida de sus vidas. Había sudor en la frente de Jero y la camiseta que llevaba estaba casi empapada de sudor, pero el deseo de ganar en su corazón todavía lo impulsaba. Lina no se sentía bien, incluso su mano de ajedrez no estaba estable al principio. Aunque la familia Luther mostró una sabiduría de superpotencia en ella y la generación del ex, al final, todavía eran sólo una persona. Aunque los dos no se comunicaron verbalmente, la carrera entre las piezas de ajedrez mostró su deseo de victoria. Después de que esta feroz partida duró aproximadamente media hora, el tablero de ajedrez ya estaba en ruinas. El rey negro y el rey blanco se miraban y todas las demás piezas de ajedrez estaban muertas. Los dos reyes parecían extremadamente solos en ese momento. —¡Al rey! —exclamó alguien entre la multitud. —Reyes y reyes no pueden matarse entre sí, es empate. Los dos dieron un suspiro de alivio al mismo tiempo. Incluso Jero se sintió extremadamente cansado, pero también fue muy emocionante. Finalmente encontré un oponente que podría igualarme. Los dos se miraron y Jero, que era más fuerte, se levantó primero. Miró a Lina, que aún no se había recuperado, y le tendió la mano de manera amistosa y dijo, —Tal vez tenga prejuicios contra ti en otras cosas. —¡Maneras! —Pero hablando en el juego de ajedrez, eres un oponente muy respetable. Encantado de conocerte, Lina sonrió con dificultad, luego se puso de pie vacilante, estrechó la mano de Jero y dijo, —Si tengo la oportunidad. En el futuro, definitivamente decidiré el resultado contigo, Gerald Kent. —Soy igual que tú, respondió Gerald con calma, Lena Luthor. Al ver esta escena, entre la multitud no sé quién gritó. Apoyemos a las dos estrellas de hoy. Entonces, los estudiantes de los alrededores de repente se emocionaron y siguieron gritando los nombres de Jero y Lina, lo que los hizo a ambos un poco avergonzados. Jero se sonrojó y trató de salir de la multitud, pero alguien lo empujó. No tuvo más remedio que aceptar el carnaval con Lina. No fue hasta que terminó la clase y llegó la hora de clases que Jero y la exhausta Lina escaparon. Después de agarrar sus pertenencias, los dos se encontraron por casualidad en la puerta de la escuela. La limusina aún no se había detenido en la puerta. Después de gastar mucha energía, el rostro de Lina estaba levemente sonrojado, como cubierto con un velo bajo la luz del sol a las 3 de la tarde. —Estoy muy feliz hoy, Jero. El tono de Lina se volvió mucho más amigable. —Yo también, compañera de clase Lena. Al menos en términos de ajedrez, Zero no seguirá siendo hostil con Lena. Incluso el título no es el objetivo de Lena Luthor, pero llama a la otra persona con más cariño, Lina-san. —Decidiré el resultado contigo si tengo la oportunidad. Mientras Lina hablaba, la limusina se detuvo frente a ella. Saludó a Jero, quien también respondió cortésmente, y luego Lina subió a la limusina. El motor del coche arrancó y alejó a Lina. Después de que Lina se fue, Jero también fue al lugar donde había concertado una cita con Dick. Era nuevamente el familiar almacén abandonado. Gero estaba parado en el centro del almacén. Dick, con gafas de sol, apareció de repente detrás de Gero y dijo algo. —¿Cómo has estado hoy, pequeño jugador de ajedrez? Después de escuchar esto, la cabeza de Jero zumbaba. Se tomó un momento para reaccionar, luego se dio la vuelta y señaló a Dick, y luego preguntó. —¿Entonces eres tú? —¿Te estás burlando? —¿De mí? —Así es. Dick miró a Jero en broma y dijo con una sonrisa. —Quería contarte eso directamente, pero no lo supe hasta que llegué a tu escuela y encontré algo tan interesante. —¿Entonces te ayudé, qué tal eso? —Esa chica es muy amable. Punto 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 al escuchar las palabras del pajarito frente a él, Jero poco a poco entendió todo y dio un paso adelante. Avanzó, agarró a Dick por el cuello y dijo en voz alta. —¿Entonces eres tú, niño? —Oye, oye, cálmate. Dick dejó de jugar y rápidamente agitó la mano para indicarle a Jero que lo dejara en el suelo. —HMPH, resopló Jero con frialdad, luego se dio la vuelta, no hagas esto la próxima vez, y no tengo ninguna idea sobre ella. —Está bien, está bien, no habrá una próxima vez. Un poco confundido el enojado Jero se disculpó rápidamente. —Oh, por cierto, ¿hay alguna noticia sobre esqueletón Kandoy? —Acabaste decir lo que quería decir, mira esto. Dick sonrió levemente, luego sacó un proyector holográfico y la proyección azul del sistema subterráneo apareció de repente frente a ellos dos. Señaló un lugar vacío. Dijo, este es el bastión más grande de esqueletón Kandoy que conozco. Si este lugar es destruido, esqueletón Kandoy ya no será una gran amenaza. ¿Qué pasa con la configuración de personal y defensa? ¿No es tan viejo? Hombre que puede hacer las cosas sin pensar. Es mejor tener cuidado en todo. Tienes razón al preguntar, mejor que tu gran amigo, Dick el ojo a Jero y luego continuó. Según la información que he recibido, hay al menos 30 o más armas de energía en la fortaleza de esqueletón Kandoy. La fuente se desconoce temporalmente. Puede ser tecnología extraterrestre. La mayoría de las personas que usan estas armas están cargadas de casos de asesinato. Además, hay cámaras de vigilancia por toda la base, así como bombas infrarrojas, sistemas de gas venenoso, minas térmicas, y tal vez superpoderes. Es un poco difícil, dijo Jero con el ceño fruncido. Jero no está diciendo que sean muy poderosas, pero le preocupa que un accidente haga que estas malditas bombas exploten, provocando el colapso del suelo, lo que puede causar otras víctimas. Puedo hackear las redes internas de estos tipos, añadió Dick, pero solo durante 3 minutos. Tienes que ir un pie en su sala de control principal, que está aquí, en 3 minutos, apagar todas sus armas y agregar con el 3 minutos, 180 segundos. Jero planeó cuidadosamente la ruta de ataque, como resolver la pandilla de los esqueletos lo más rápido posible. Tienes que ser rápido, creo que puedes hacerlo. Jero. Dick miró a Jero y dijo. No hay problema, ¿qué pasa con nosotros ahora? Preguntó Jero. Dick respondió. Si no te resulta aburrido, puedes ir conmigo a monitorear la intersección de las alcantarillas de la fortaleza de Esqueletón Khan. No hay problema con la imagen durante este tiempo. En el área de comentarios, solo pude ver el pasado y yo. Comente, el autor también quiere publicar una imagen, pero los lectores no pueden verla. Si desea ver la imagen, puede unirse al grupo primero. El álbum del grupo. Zan Yeji. Metrópolis lejos de una intersección de alcantarillas, Jero y Dick estaban escondidos en el techo de un edificio de 6 pisos, esperando la oportunidad de atacar. ¿Tienes hambre? Jero puso un sándwich frente a Dick. Después de echar un vistazo al sándwich de Gello, Dick declinó cortésmente. Gracias, pero mi entrenamiento me dice que no puedes comer mientras estás en una misión. Puedes comerlo tú mismo. Está bien, Gello le dio un mordisco mientras hablaba. Después de devorar el sándwich, sacó una servilleta, se secó las manos y luego empezó a hablar con Dick. ¿Batman te contó sobre la primera vez que él y Superman se conocieron? No, respondió Dick, aunque sé que él y Superman tienen una buena relación, nunca me habló de eso. ¿Cómo conoció a Superman? El tipo es realmente un secretista. Jero se quejó del comportamiento de Batman. ¿Sabes que se conocen? Preguntó Dick. Por supuesto que lo sé, dijo Jero mientras miraba la entrada y salida de la fortaleza de Esqueletón Cam. Superman dijo que cuando conoció a Batman por primera vez, le dijo a Batman. Escuché que estás un poco loco. Pero no esperaba que fueras estúpido antes de eso, Batman arrojó a Superman sobre su hombro. PFFT. Cuando Superman fue arrojado sobre su hombro, no fue por la falta de concentración de Dick. Este comportamiento fue simplemente demasiado divertido. Reprimió la risa y preguntó, ¿qué pasó después? Batman se vengará, ah no, responderá. ¿Superman? Más tarde, Superman me dijo que Batman puso un rastreador en su capa, y cuando estaba acostado en el apartamento lavando la ropa, descubrió que el rastreador estaba adherido a su capa, y Batman estaba allí mirándolo con un telescopio. Desde la distancia, Batman todavía se ríe. Gero le contó a Dick todas las historias que Superman le había contado. Después de escuchar estas historias, Dick casi dejó de reír. Suena como algo que haría el viejo murciélago, dijo Dick, conteniendo una risa. Es como una trampa que usaría Superman. Gero se rió de su hermano a sus espaldas sin dudarlo, y luego continuó preguntando, Por cierto, ¿por qué no me diste un rastreador cuando me viste? Bien. Pregunta, Dick pensó por un momento, luego aplaudió y dijo en estado de shock. ¿Lo olvidé, qué tal si publico uno para ti ahora? Olvídalo. Gero retrocedió unos pasos. Miró a su reloj y ya eran más de las nueve de la noche, así que preguntó, ¿va a tomar medidas? ¿Señor Holmes? ¿Qué Holmes? ¿Cree que es Watson? Lúo miró. Así es, yo no soy detective, tú lo eres. Además, nuestra relación actual es como una pareja de socios, no es así. Gero miró a Dick y dijo con mucha sinceridad. Socio. Dick no esperaba que este chico que había estado en contacto con él por poco tiempo realmente lo considerara un amigo. Tal como Superman y yo dijimos en la leyenda de Krypton, Ning Twin y Firebird trajeron libertad y justicia a la gente, dijo Gero casualmente. Las palabras de Gero parecieron hacer sonar una campana en el corazón de Dick. Llevar libertad y justicia a la gente parece ser lo que debería hacer, pensó Dick en silencio, y miró a Gero con un atismo de amistad en sus ojos. Sin embargo, Gero, que sintió la mirada amistosa de Dick, comenzó a pensar torcidamente. Espera un momento, no tengo esa orientación. Punto 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 filas de líneas negras aparecieron en la frente de Dick. Se sostuvo la frente y dijo impotente. Solo quiero agradecerte, Ultraman. Dijo Gero. Luego, Dick preguntó. Oh, por cierto, ¿qué piensas de Ning Twin como nombre en clave? ¿Quieres usar Ning Twin de Legend of Krypton como nombre en clave? Creo que es bastante bueno. Suena más impresionante. Que Batman. Sí. Dijo Gero con gran certeza. Bajo la influencia del efecto mariposa, Dick tomó el nombre en clave Ning Twin porque Gero estaba un poco sorprendido, pero no demasiado. El efecto mariposa es inevitable, y Gero lo sabe muy bien, que comenzó cuando apareció de repente en el maizal de la familia Kent. Quizás haya compañeros que le correspondan en otros universos paralelos. Ya era hora. Dick miró la hora y luego le dijo a Gero. Antes de destruir la fortaleza de Esqueletón Gang, tengo que volver a conocerte. Mi nombre es Dick Grayson. Solía ser el Robin de Batman. Tú puedes. Llámame Ning Twin ahora. ¿Por qué me confesaste tu identidad? Gero miró a Dick confundido, pero aún así respondió cortésmente. Gero Kent, cuyo nombre en código es Ultraman, los demás generalmente me consideran un seguidor de Superman. Ultraman, experimenté algo muy doloroso antes de venir aquí. La expresión de Dick se volvió extremadamente seria y Cero no bromeó con él. Simplemente escuchó a Dick en silencio. Contar una historia. Hace casi un año, perdí a mi hermano en una explosión. Pensé mucho. Si no hubiera tenido un conflicto con Batman, si no hubiera dejado a Batman durante ese tiempo, tal vez ese niño habría muerto. Si se convierte en Robin, entonces no morirá. Hay muchas bombas en la fortaleza de Esqueletón Gar y es posible que tu armadura no pueda resistirlas. No quiero que seas como él. Punto 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 Gero. No dijo nada al entender esto, simplemente se quitó las gafas en silencio y se puso las gafas Ultra que se usaban como coordenadas de teletransportación de armadura. Gerald se puso unas gafas naranjas con montura roja. Miró a Dick y dijo. Entonces destruyamos a la banda de los esqueletos esta noche, Miltwin. Tu, Digno esperaba que Gerald confiara tanto, pero desde Gero. Había dado esta confianza, la otra parte también debe corresponder a esta confianza. Sacó una computadora portátil, la abrió y luego volvió a decir. Solo hay un objetivo, el maestro que irrumpió en Esqueletón Gar. Sala de control, cerrada. Todos los sistemas de defensa, y luego sacar a todos los miembros de la banda esqueleto de su guarida. Una luz brilló en el cuerpo de Gero, y la armadura 7 modificada se puso instantáneamente sobre él. La armadura 7 modificada canceló los rayos de racimo tipo rifle ex y cañón de mano, pero agregó armas similares a la armadura no. 2 y ajustó la estructura de la armadura para hacer que la armadura general sea más flexible. En términos de armas cuerpo a cuerpo, dos espadas Specium se cuelgan de la cintura, un piolet se guarda en el casco y el otro piolet se guarda en la armadura del muslo. La armadura modificada se ve bien, dijo Dick casualmente. En realidad, todavía hay dos conjuntos de armaduras que están a punto de completarse y se pueden poner en combate real, pero este conjunto es el más adecuado para esta tarea. Gero movió los hombros y el ocular óptico naranja en forma de U.P. se iluminó. Ligeramente, y toda la armadura se volvió negra y gris, incluso los oculares ópticos se volvieron rojos. Empieza la invasión, Nick Twin, estoy listo. Sugirió Gero. Está bien, después de decir eso, Dick invadió la red interna de Esqueletón Gun y comenzó la cuenta regresiva. Tres minutos. Comienza la cuenta regresiva. Al momento siguiente, Gero estalló como un misil Tomahawk, como para eliminar por completo el mal. Mundo Fanfic Novelas Seguirió una base fuertemente defendida en una rama de este sistema subterráneo. Los miembros principales de Esqueletón Gun, que vestían chaquetas negras, se turnaron para patrullar esta base subterránea en un equipo de tres personas. Junto con las armas de energía alienígena que su jefe Simón Pons obtuvo de la nada, se les puede llamar, es hermético. Pero hoy, Esqueletón Gun ha llegado a su fin. Está blalalala, un sonido violento y áspero sonó en los auriculares. El sonido áspero pareció arrancar los timpanos humanos. Todos los miembros principales de Esqueletón Gun que patrullaban instantáneamente tuvieron dolores de cabeza. No fue hasta diez segundos después que los miembros principales de Esqueletón Gun que patrullaban ya no pudieron escuchar el extraño y penetrante sonido. Sacudieron la cabeza desesperadamente, tratando de sacar ese maldito sonido de sus cabezas. En ese momento, Zero, que se convirtió en un meteoro gris oscuro, pasó junto a ellos. La fuerza invisible se extendió en todas direcciones con Zero como núcleo, derribándolos a todos en un instante. Después de derribar a los miembros principales de Esqueletón Gun, apareció una vista tridimensional de toda la base de Esqueletón Gun en el ocular óptico de Jero. Jero miró al frente, el ocular óptico rojo en forma de V mirando la puerta de hierro antirrobo frente a él. Según la información que le dio Dick, frente a él estaba la sala de control principal de la base de Esqueletón Gun. Lo siguiente que debía hacer era abrir la puerta y cerrar todos los sistemas de defensa. Tiempo restante. 150 segundos aunque queda mucho tiempo, Jero no quiere que sucedan cosas innecesarias. Jero juntó los dedos índice y medio de sus manos y los entrelazó junto al generador de partículas en su frente. Su poder ultrapsíquico estaba fuertemente condensado para controlar la emisión posterior de luz en cualquier momento. Emelim Ray. Gritó Jero, y una delgada línea verde salió disparada del generador de partículas en su frente, golpeando la puerta principal de la sala de control una tras otra. Bajo la alta temperatura de la luz de Emelim, la puerta se abrió en sólo 5 segundos y la sala de control principal llena de varios instrumentos quedó repentinamente expuesta a Jero. Jero llegó rápidamente a la computadora de control principal y rápidamente operó con sus dedos, desactivando todos los sistemas de defensa con sólo unos pocos clics. En un instante, todas las bombas infrarrojas, sistemas de gas venenoso y minas terrestres sensibles al calor que Skeleton Gun había desplegado minuciosamente quedaron inmediatamente ineficaces. Jero apagó incluso la iluminación más básica. El siguiente paso es atrapar al jefe de Skeleton Gun. El ocular óptico en forma de V de la armadura de Severn se iluminó ligeramente y volvió a su color naranja original. El negro y el gris de la armadura también se desvanecieron, volviendo a su color original. Color rojo y plateado. Al mismo tiempo, Simon Pons se sintió repentinamente mal tras perder el sistema de iluminación de su despacho. En este ambiente oscuro, Simon Pons pensó instantáneamente en todo tipo de situaciones malas. ¿Podría ser que MCTD descubrió mi cooperación con Metal Man y enviaron un equipo táctico para arrestarme? No, si fuera solo un equipo táctico, no necesariamente perdería. ¿Podría ser el grupo Lex? Ese tipo calvo no puedo encontrar Metal. ¿La gente simplemente viene a mí en busca de venganza? Eso no está bien. Con mis métodos, Lex puede como mucho encontrar mis conexiones. Podría ser. Mientras Simon Pons pensaba cada vez más, aparecieron dos figuras divinas. En la mente de Simon Pons. Eso es algo mucho más aterrador que ser descubierto por el MCTD. Boom al momento siguiente, la puerta fue rota y los fragmentos de madera rotos arañaron la cara de Simon Pons. Entre la gran cantidad de humo y polvo, Simon Pons vio una figura. La figura caminaba con pasos pesados, y cada paso era como la campana de la muerte. Ultraman. Gritó horrorizado Simon Pons ese nombre. Durante este tiempo, ¿quién en Metrópolis no conoce a este niño que siempre sale con Superman para proteger la paz y defender la justicia? Al momento siguiente, Gero apareció frente a Simon Pons, recogió a este bastardo de aspecto humano y bajó la voz. Simon Pons, le has fallado a esta ciudad. Frente a este oponente que es muy superior a él, Simon Pons ciertamente sabe qué hacer, lamento mi comportamiento. Por favor, perdóname. Gran héroe de Metrópolis. Suplicó clemencia sin dignidad. Punto 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 mirando a este tipo cobarde, Gero frunció los labios con desdén y luego lo arrojó al suelo. Ah. Aunque fue solo una fuerza casual, fue un desastre para Simon Pons. Simon Pons sintió como si se le rompieran todos los huesos del cuerpo y no podía dejar de gemir en su boca. Si tienes algo que decir, ve a hablar con el MCTB, cabrón, dijo Gero con frialdad. El mayor beneficio de Skeleton Gun proviene de la venta de su polvo especial, y también lo venden a adolescentes. Simon Pons, el jefe, definitivamente está involucrado. Después de decir eso, Gero se dirigió al escritorio de Simon Pons. Después de escanear con el ocular óptico, Gero encontró la evidencia más importante. Un folleto que registra varios crímenes de Skeleton Gun, suficiente para mantener a Simon Pons en la cárcel hasta su muerte. Esta cosa no puede caer en sus manos. A Simon Pons le sudaba copiosamente la frente. Lo que hacía no solo era vender fans, sino también evadir impuestos. Como dice el refrán, la ira surge del corazón, el mal surge del coraje. Ante ese terrible futuro, Simon Pons tiene intención de dar pelea, y no se queda del todo sin cartas. Mientras Gero metía el librito en la armadura, Simon Pons sacó una pistola de autodefensa de su bolsillo, apretó el gatillo sin dudarlo y las balas salieron disparadas de inmediato. Khan al momento siguiente, la bala quedó aplastada. Idiota. Gero miró a Simon Pons de reojo y casualmente usó su poder ultrapsíquico para formar una pared y bloqueó la bala. Demasiado vago para prestar atención a este cabrón, Zero llamó a Dick, Nick Twin, puedes llamar al MCTD. Tengo la evidencia. Nick Twin, Ultraman. Dick se preparó felizmente para cerrar la red, y luego, en este momento, su computadora detectó de repente un valor de radiación enorme y su expresión cambió repentinamente. Sal de ahí, Ultraman, apuñala, Zero no pudo escuchar lo que dijo a continuación, porque la comunicación fue interrumpida por la radiación. ¿De qué estás hablando? Nick Twin. Llamó Gero nerviosamente. En ese momento, la armadura se vernizó sonar una alarma y el valor de radiación circundante aumentó repentinamente. ¿Qué quiere hacerle al señor Simon? Una voz llena de ira sonó detrás de Gero, y la espesa energía púrpura formó un rayo de luz y golpeó hacia la espalda de Gero, como si fuera a quitarle la vida. Fin de este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.